Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieren decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza. Estamos en vivo y en directo desde la N Grande de México. Reporte en sintonía, queridos camaradas. Y es jueves. Así es, es jueves. Jueves de invasiones. Y el día de hoy son conspiraciones. Parte 2. Estamos ya con el gran maestro absoluto catedrático Christian Nader, que está en estos momentos enseñándole los dientes a la cámara en algún tipo de señal Illuminati, seguramente. Algún tipo de elevación del espíritu mazón. Algo, algo acaba de pasar en esta camina. No vamos a preguntar qué, porque igual involucraría que o nos metieran a esa secta o nos desaparecieran del planeta. Entonces nos quedamos con la duda. Pero sí queremos saber cómo estás, mi querido Christian Nader. Muy bien, Benjamín. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás pasando tu mañana? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? Pues estoy muy cansado, para variar. Dormí dos horas y con la sorpresa de que Benjamín, al parecer, también durmió dos horas. La pasé... La pasé fatal anoche, querido amigo. Fatal. Fatal. Fue una pesadilla. Ay, Benjamín. Sí. Gajes de la edad. Gajes de la edad, será? No quiero vivir así. No puedo vivir así. Yo ya te hice una respuesta. Tú no debieras vivir así, ¿eh? Déjame... Regresando del infierno, te anuncio que eso no es vida. No, no lo es, Benjamín. Sin embargo, creo que son pocos los que pueden darse el gusto de tener una vida decente, tranquila, agradable. La maldita desigualdad. No somos de aquellos. No somos de aquí ni de allá. Ni lo seremos. Sin porvenir, etcétera. Sí, Benjamín. La vida es cruda. Pues sí, dormir un par de horas apenas. Creo que un par de horas es un aproximado muy optimista, ¿eh? De hecho. A veces creo que, de hecho, es bueno, por ejemplo, digamos, dormir hora y media, dos horas, que dormir, por ejemplo, cuatro. A ver, ¿por qué? Porque como cuando entras ya a las cuatro horas de sueño, es extremadamente difícil levantarte y si lo haces, como no tienes tu horario completo, que son, bueno, para adultos son siete horas, estás todo podrido todo el día. Todo podrido todo el día. Ajá. Entonces, si duermes solamente hora y media, dos horas, como que tu cuerpo no descansó y tampoco como que se sumergió en el sueño por completo, en el sueño profundo, digamos. ¿Cuando duermes solo dos horas? Sí, más o menos. Entonces, como que tienes, puedes recuperarte y mantenerte más o menos, digamos, no llegar a la insanidad durante la jornada laboral. Ajá. Pero creo que es peor dormir más, pero sin llegar al horario completo de sueño. ¿Me explico? O sea, pero tú has encontrado técnicas y diferentes caminos para alcanzar el sueño profundo rápidamente. Soy el gurú de la mala vida. Ahí está, señoras y señores. Ustedes lo escucharon primero aquí, en su nuevo FM de confianza, el gurú de la mala vida. Porque soy... En estos momentos con los micrófonos abiertos. Desde, mira, desde que era un infante. Ajá. Siempre he tenido problemas de sueño. Uy, qué horrible. No los puedo... Me dan un chingo de ganas de abrazarte cuando cuentas esas cosas porque justo lo que acabo de pasar anoche, no puedo entender que sea la cotidianeidad de nadie. Sí. Y me acuerdo, recuerdo de niño, por ejemplo, me levantaba de pronto a las 3 de la mañana. Ajá. Pero a la par, pues, tu neurosis muy clara y tus ganas de actividad y de estar viajando por el mundo. ¿Quién podría ser el director que le diera justamente al clavo, al tono que tu biografía merece? Pues a mí me gustaría ver Ner Herzog. Sería muy grande. Pero sin duda creo que serían los hermanos Almada. Los hermanos... En este momento serían los hermanos Almohada. Los hermanos Almohada. Y, por ejemplo, la pistola infinita. Los hermanos Almohada. Pues ahí está, señoras y señores. Yo dormí dos horas básicamente por extrañas... Ecuaciones del cerebro, ¿eh? Me desvelé haciendo una chamba así, pero llegué a mi cama, me dispuse a dormir y no sé si pasé justamente esa frontera peligrosa en donde el cuerpo dice, bueno, tú lo decidiste, no íbamos a dormir a la hora en que debíamos dormir, ahora no dormiremos. O sea, ¿en tu caso crees que mente y cuerpo se mantienen separados? La verdad, porque si no aquí podemos ayudarte. O sea, hay fronteras, ¿no? Hay fronteras, hay fronteras. Sí, sí, lo creo. Pero sí, como que mi cuerpo dijo, no, pues es que nos avisaste hace rato que necesitabas estar atento a esto que te parecía importante y ahora pues vamos a estar atentos a todo. Todo va a ser relevante en estos momentos. Es que te quedas como pensando en cierta actividad en todos los momentos, ¿no? Eso te impide alcanzar. Y después me empecé a adormilar y me empecé a... y empecé a pestañear y empecé a... de caer. Y empecé a tener ganas de hacer pipí. Y no podía hacer pipí del todo bien. Tenía una sensación extraña de que si me... de que si bajaba la guardia, me iba a hacer pipí. Ok. En la cama. Yo te lo recomendé hace... no sé cuánto. ¿Me recomendaste hacerme pipí en la cama? No, te lo recomendé comprar pañales para adultos. Ah, cierto, eso sí me lo recomendaste. Creo que se llega a cierta edad en que son indispensables. ¿Quién sabe? Sí lo hubiera considerado anoche, ¿eh? No sé si tenga yo ahorita una infección en las vías urinarias o más bien ya era una cosa de todo mi cuerpo descompuesto a las seis de la mañana. Ya con ganas de asesinarme a mí. Una cosa rarísima, súper tensa. Y después, pues para colmo de males, la persona con la que estaba durmiendo se despertó súper temprano porque tenía que salir de viaje hoy temprano. Y entonces, pues evidentemente asumió que yo estaba en disposición clara de platicar o cosas por el estilo. Y todo fue fracturándose al grado en que estoy aquí en estos momentos con ustedes, sostenido con palitos, pero de pie, como los árboles. Como un roble. Porque los árboles mueren de pie, querido amigo. Sí. ¿Qué noche tan miserable tuve? Me acordé ahorita que decías de tus infortunios nocturnos. Ajá. Hay una película, no recuerdo cuál es el título, es documental. Ajá. Sobre terrores nocturnos. O sea, solo es... Ah, que es como un documental ficcionado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y creo que se llama The Shadow o algo así. Sí, que es como del... De toda la gente que está, según esto, ha visto, por ejemplo, sombras en la noche. Ajá, sí, claro. O cuando tienen esta parálisis del sueño, que aquí en México se le dicen, se me subió el muerto. El famoso muerto. Ajá. Y que es muy buena película. Bueno, es muy entretenida, se las recomiendo. Y también les recomiendo... El otro día, no sé en qué programa, justamente aquí en UFM, estaban hablando de esa misma película. Ajá. Y de gente de las sombras. Justo. La gente de las sombras o la gente de sombras o algo así. Es cuando... A mí me ha pasado eso. ¿Has visto gente de sombras? No, no, no. Me ha pasado eso que... De parálisis del sueño. Ajá. Que estoy despierto, pero no puedo mover el cuerpo. Uy. A mí nunca me ha pasado, ¿eh? ¿Nunca te ha pasado? Nunca. La primera fue espeluznante, pero la segunda vez que me ocurrió, intenté como experimentar. A ver hasta dónde podía llegar. Porque eres un investigador nato. Soy un investigador. Porque eres una persona inquieta. Soy un investigador del misterio. Exactamente. Y justamente tiene mucho sentido que te reveles el día de hoy como un investigador que quiere creer. Porque es nuestra segunda parte de Conspiraciones. Así es, así es. Ah, y de hecho, antes de que comience, les voy a promocionar mi producto y o servicio. Ajá. Inscríbanse a mi nuevo seminario que voy a dar en el mes de julio. ¿De? ¿Por qué nunca me avisas estas cosas, Nade? Porque apenas los... Por eso luego te están diciendo que eres un chumel culto en Twitter. Ah, me dijeron que eres un chumel culto. Te dijeron chumel culto. Está muy bien. Lo leí. ¿Sabías que nunca he mantenido conversación alguna con ese personaje que citas? Yo sí lo conozco. Pero me tiene bloqueado. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Yo creo que vio a futuro. Dijo, no, 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 aquí va a haber pedos. Planeo a futuro. Lo veo claro y lo veo bien. Aquí va a haber pedos. Entonces, los invito a mi nuevo seminario. Va para julio, es para julio. Pero, ¿sí leíste o no leíste ese tweet? Sí, que somos muy antipáticos. Que somos muy antipáticos en este programa. Que te prefieren en Twitter. No, y no me conocen en persona. ¡Uf! Porque soy la persona más antipática que hay. Yo te quiero como eres. Quiero que sepas que yo, como en algún momento lo supo Bridget Jones, yo quisiera que en estos momentos supieras... ¿ Bridget Jones? ¿El diario de Bridget Jones? Me suena, me suena, me suena. Ah, ya sé cuál es. Claro. Una de esas películas de... Deja de hacerte el interesante. Claro que la conoces. No, 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 no. Es que me confundí con otra. Que sale Hugh Grant. Es. Si sale Hugh Grant, es un bodrio. ¡No! Es completamente al revés. La ley es al revés. Si sale Hugh Grant, es grandísima película. Siempre. Esa es la ley, Nader. Esa es la ley. Pero bueno, olvídate de... ¿ Bridget Jones? Y Hugh Grant son gigantes. Pero lo que yo quería decirte es que en algún momento Bridget Jones enteró muy emotivamente que ella era amada tal cual era. Y yo en estos momentos quiero que sepas que yo te amo tal cual eres. Muchas gracias, Nader. Así es. Gracias. Hay que aceptarnos tal y como somos. A pesar de que tus seguidores en Twitter son un poquito demandantes contigo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues siento que sí. ¿Qué se imaginarán que eres? ¿Como un monje? Como un monje de bata roja y barba así del tamaño que a Marx si hubiera sentido orgulloso. Incapaz de reírte. Incapaz de tomarte las cosas a la ligera. Incapaz de disfrutar la vida. Probablemente. Probablemente. ¿Qué sí? Pero solamente tus seguidores de Twitter piensan que eres un güey. Que eres tan serio y tan comprometido con tus causas que eres incapaz de reírte de nada. Que ves un perro hambriento en la calle y lo recoges y lo amamantas. Lo amamanto. Sí. No, pero de hecho, ¿sabes qué voy a hacer la próxima semana? Voy a buscar, voy a hacer un ejercicio. Perdón, no he dormido mucho. No te preocupes, Benjamín. No sé por qué dije que amamantabas al perro, pero me pareció de repente una imagen muy chistosa. Si tuviera glándulas mamarias lo haría. No lo dudo. ¿Y sabes quién no lo duda? Las miles de personas que te siguen en Twitter, sobre todo los recalcitrantes y aparatosamente serios. Sí, sí. Y ceremoniosos. Asumen que sí eres tú algo así como una deidad de... Una deidad severa de el compromiso humano. No entiendo por qué creen en esa imagen. No, yo tampoco. Es que no te conocen. Yo que te conozco y te amo tal cual eres. Gracias, Benjamín. Sé que eres una persona muy divertida, muy empática, muy chistosa, muy enternecedora, con devaneos extraños y políticamente muy incorrectos hacia la... Hacia los... No hagas esas caras nada de esa canción. Pues hacia la gente con impedimentos del desarrollo cerebral. En fin, eres un ser humano completo al 100%. Ustedes lo están viendo en estos momentos en la cámara. Si en algún momento vuelven a salir estos videos, lo verán a Nader siendo completamente juzgado por su pareja. Por otro lado. Te mandamos un saludo al futuro, Bianca. Hola, ¿cómo estás? Sí, seguramente tienes razón. Nader debiera borrar estos segundos de video. Sí, curiosamente las personas que me conocen opinan totalmente distinto. Las personas que me conocieron previo a que llegara, por ejemplo, a Twitter o cualquier red social, piensan lo opuesto de mí, piensan que estoy al borde de la demencia totalmente, pero que mi personalidad es totalmente distinta. Extrovertido y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que voy a hacer la próxima semana, voy a traer una lista, y sí lo voy a hacer, desde que abrí esta cuenta en dicha red social, los mejores insultos que me han dado. Ay, eso es grandísimo. Lo voy a hacer. Debiéramos hacer un video aquí en vivo de Cristian Nader reacciona a los insultos que recibe constantemente. Porque me acuerdo una vez que se me fueron encima los, por ejemplo, tanto los AMLOVERS como los PANISTAS y PRIISTAS. Verga, o sea, el mundo entero. Sí, el mundo entero, o sea, todo México. Todo México. Que todo México se entere que odiamos a Cristian Nader. De hecho, hay una categoría ya superior a AMLOVER. ¿Cuál es? El AMFUCKER. ¿ANFUCKER? Sí, sí, sí. ¿ANFUCKER? Sí. Verga, ¿y eso qué quiere decir, querido amigo? Eso es como los que aman más AMLO al punto de entregar por completo su sexualidad a López Obrador. Su sexualidad, su erotismo. Su erotismo. Que su relación con López Obrador y la 4T ya es erótica. Sí, pero lamentablemente López Obrador no lo sabe. Son bellos. En fin, mi querido amigo. ¿Puedo anunciar mi producto y o servicio? Ah, es verdad, ibas a hablar. Y yo te estaba regañando por no haberme avisado previamente. Sí, justo. Sí. Bueno, no te avisé porque lo anuncié apenas el domingo. ¿El domingo cuándo? ¿De la semana pasada? No, este domingo. Sí, bueno. O sea que ha pasado lunes, martes, miércoles. Ha pasado cuatro días. Miércoles. Y hoy jueves, en que yo no sabía, no hemos podido hacerle difusión. No te hemos podido apoyar como te mereces en esta tu casa. Con una moneda. Exactamente. Con unos peniques. Una moneda y mona. Mon y moneda. Tome una moneda y una mona, muchachillo. Mona moneda. Una mona moneda. Pero bueno, ya. ¿De qué es? Ahorita lo vamos a estar moviendo en las redes. Muchas gracias. Capitalismo e imperialismo en el cine de ciencia ficción. Capitalismo. Imperialismo. E imperialismo. En el cine de ciencia ficción. ¿No escribiste un texto para lo FM sobre eso? Parecido, como de megacorporaciones. Sí, de distopias del futuro. Entonces me ocurrió a partir de eso, estructurar un seminario cinematográfico. Qué maravilla, mi querido amigo. El cual se realizará a partir del sábado 6 de julio hasta el 3 sábados, 3 de agosto. Sábado 6 de julio al sábado 3 de agosto. Sí, será todos los sábados y a partir de un consenso los asistentes concluiremos cuándo serán las otras 5 sesiones. Serán 10 sesiones en las que se verán 15 películas, algunas sesiones serán dobles. Justamente en el cine de ciencia ficción en el que se trata asuntos concernientes al capitalismo. Por ejemplo. Te dio tal rabia decir capitalismo que se te cerró la garganta, ¿viste? Sí, nunca me había pasado eso. Fue una cosa física muy cabrona. Sí, sí, sí. Esta es la parte que tus seguidores de Twitter sí celebran mucho. Pues fue bien Cronenberg. Sí, bien así como... ¡Capitalismo! ¡Capitalismo! Entonces, todos están invitados, por supuesto. Oye, dime 5 películas que van a ver y analizar. Robocop. Robocop. Alita, reina de Marte. ¿Alita, reina de Marte? Eso sí, no tengo idea. Es un director soviético llamado Protasonov. Qué gran apellido, amigo. Bueno, se trata de que... Digamos, desde la Tierra a Marte organizan la Revolución Proletaria. ¡Qué genial! ¿En serio? Sí, sí, sí. Perfecto, ¿qué más? Existence. Hablando de Cronenberg. Ah, es de Cronenberg. They Live, de Carpenter. En la que se ponen las gafas. Ah, ya, 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 ya. Muy famosa. ¿Qué otra película vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver una que se llama Ripple Man. Ah, esa sí la he visto. Es de algo, bueno, digamos, vendes tus órganos y si no tienes con qué pagarlos, te los quites. Ah, no, no la he visto entonces. Perdóname. Y vamos a ver una que no recuerdo cómo se llama. Es de Clones Hermosos. Los Clones Hermosos. ¡Ay, qué bonito título! Yo lo inventé ahorita. Ah. ¿Cuál otra vamos a ver? Eh, pues, por ejemplo, vamos a ver mucho cine de los ochentas, donde se desarrolla, donde surge esta subcultura en la alta burguesía gringa del yuppie, del yuppie reaganista. Ajá. Vamos a ver una clip. He visto muchos, he visto varios documentales sobre Ronald Reagan últimamente. Eh, era un personaje fuera de ser. Sí, espectacular. Ajá. ¿Sabías que él, igual que el mago Septién, narraba juegos de béisbol en su época de sobrevivir la Gran Depresión? ¿Sólo con estadísticas? Ah, no. ¿Sin verlo? No, no lo sabía. ¿Sólo con estadísticas y con números y cifras y demás, pues, geometrías extrañas del béisbol? Órale. Y también, por ejemplo, fue un actor de Hollywood. Sí, claro. Y tenía una relación muy extraña. O sea, estaba, tenía, estaba, Nancy Riega era su esposa, si no me equivoco. Claro. Tenía también sus perros. Tenía una relación muy rara con Margaret Thatcher. Sí. Muy extraña. Muy, muy sensual. Muy sensual. Muy sensual, es así. Muy asquerosa. ¿Y sabes por qué se casó con Nancy Riega? ¿Por? Porque su primera esposa, que fue realmente el gran amor de su existencia, lo dejó por perseguir actores y actrices, compañeros suyos, supuestamente comunistas. Ah, claro. Y a su primera esposa le pareció una postura horrorosa de vida y lo dejó. Vamos a ver también. Qué fuerte. Sí, hablando de esas persecuciones, Invasion of the Body Snatchers. Por ejemplo. Los usurpados. Vamos, las dos versiones, la del 53, si no me equivoco, y la del 79, que para mí es, cambia en la primera, obviamente es en alusión a la cacería de brujas durante el macartismo. Claro. Esto es una película anticomunista, pero la segunda es todo lo contrario. La segunda es una crítica a la, por ejemplo, a la psiquiatría. Ajá. De que todo, muy, muy a la Foucault, que sale este Donald Sutherland, que es impresionante cómo es idéntico a Kiefer Sutherland. Muy cabrón, sobre todo en sus años mozos. Sí, sí, sí. Entonces. Se va a poner cabrón. Felicidades. Muchas gracias. Entonces, empieza el 6 de julio. 6 de julio. Tiene un costo por las 10 sesiones, de 950 pesos, y por una sola sesión, si se lo quieren asistir una vez, 150 pesos. Ahí está. Conversatorio, la película. Cafecito, tal vez. Cafecito, golosinas, agua con psicotrópicos para que la pasen bien o mueran ahí. Y al terminar ese, en agosto tendremos otro seminario, que más adelante me sumergirá en él. Perfecto, mi querido amigo. Horror en las profundidades. ¿De el planeta Tierra o del alma humana? ¿O de las dos? Del planeta Tierra y del alma humana, concretamente, los sistemas de transporte colectivos globales y el cine. No mames, qué buena idea. Qué extraño. Cine de horror en el metro. No mames, es una excelente idea. Eso sí es muy escalofriante. Y comenzaremos literalmente del metro a la pantalla. ¿Empezarán en el metro? O sea, por ejemplo, nos quedaremos de ver en Metro Guerrero. Para pegarse un buen susto. ¿Te he contado del hombre rata? Sí, claro. Bueno, no me los conté tú, pero lo he leído. Fue algo muy extraño. Estaba. ¿Tú viste al hombre rata? No sé si el hombre gusano, el hombre molusco, no sé cómo llamarlo. Pero venía... Hay un famoso hombre rata. En la línea naranja. O hubo un famoso hombre rata. A mí me tocó en la verde. Venía de un concierto en... No recuerdo si en el Palacio de los... Creo que en el Palacio de los Deportes. Ajá. Ah, justo a Rage, aquí en San Marginas. Uh, ¿tú fuiste ese? Yo también, mi querido amigo. En el Palacio de los Deportes. ¿No en el Palacio? En los anexos del Palacio de los Deportes. Ahí en unas bodegas. Fue brutal. Fue genial. Ajá. Como en el 99, 2000. Me siento ahora mucho más hermanado a ti. Compenetrado contigo. Ajá. De alguna manera. Entonces, ves que cuando acaba el concierto siempre la gente tiene que correr al metro. Sí, claro. Porque si no, descierran y... En la Michuca, cuando... Si te quedas en la Michuca, probablemente no regreses, ¿no? Entonces, ya, tomé el metro. Y llegando a Centro Médico, a ver el transbordo para la línea 3. De pronto, estoy esperando el metro y escucho como que algo se arrastra. No, 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 no. Entonces me asomo, porque a uno de los pasillos que salen al andén. Entonces me asomo y justo no veo a nadie. Y bajo la mirada y en el suelo, hay un hombre, unos treinta y tantos, arrastrándose, pero sonriéndome. Así. No mames. Pero con una medida totalmente perdida. Voltea a la cámara, así es que en algún momento sale este video. Así, así, así. Y enseña como... Y le hacía así como... Ay, no, no, no. Qué terror. Ustedes no lo están viendo, pero... Fue terrorífico. Fue terrorífico. Entonces... El otro día yo vi a un hombre con el intestino grueso expuesto en el metro. ¿En serio? Con esto, como con una bolsita transparente. Ah, la esta... Pidiendo laga. Como sonda, ¿no? Sí, fue muy feo. Fue muy duro. Muy loco. Me imagino que era pidiendo laga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí es la leyenda del hombre... No me pasó nada porque llegó el metro instantes después. Ajá. Pero ahí sigue, no sé si sigue el hombre rata y haya justamente multiplicado su estirpe. Yo he escuchado varias veces la referencia de el hombre rata. Ajá. Y tengo un amigo al que se le conoce como el muchacho rata. El muchacho rata. Así es. Tú lo conoces. Por cierto. Pero mi querido Nader, es momento de perdernos entre sectas, conspiraciones, paranoias, ideas extrañas, ideas arbitrarias, ideas locas del mundo. Y a netos. Así es, Benjamín. Así es. Conspiraciones. Parte 2. Comienza. Después de las siguientes canciones, mis queridos gorilas, no se vayan a ningún lado. Esto es No FM. Todo menos miedo. Ah, maestro. Pam, 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 pam. Todos de rodillas, levantando las manos al cielo y entonando este hermosísimo diálogo interestelar que nos propone en algún momento Steven Spielberg. En su hermosísima película Encuentros cercanos del tercer tipo, que a mí me parece fascinante. Es fascinante. Sí, es muy, muy cabrona, la verdad. Yo creo que es de las... ¿Cuáles serán las tres más grandes películas de Steven Spielberg? Para mí, Encuentros cercanos, la primera cinta de Indiana Jones, El Arca Perdida. Perdón, sí, es de El Arca Perdida. E.T. es muy buena también. E.T. ¿Forest Gump es él? No, es de Robert Zemeckis. Ah, esa. Hay unas de Spielberg que no las dirigió Spielberg, pero se entormentía en la producción y todo. Claro. Por ejemplo, Poltergeist, se puede decir que es de Spielberg. Pues esta pandilla de amigos, ¿no? Que siempre... No, yo te produzco. Ah, no, yo te hago el guión, ¿no? Que son básicamente George Lucas, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese. John Booth, John Booth, por ejemplo, la música siempre. Zemeckis, Robert Zemeckis, Williams, son como un grupo de amigos que siempre colaboraron entre sí, ¿no? Hay como cuatro directores que comienzan con ese, con la, digamos, el nuevo Hollywood. Uno es este Scorsese, el otro es Francis Ford Coppola, George Lucas en cierto modo, aunque luego... Oliver Stone también desde otra trinchera, ¿no? Desde otra trinchera hay muchos más, por ejemplo, Oliver Stone es uno de ellos. Brian De Palma en un momento. Ah, Brian De Palma. John Carpenter como que intentó meterse, pero dijo, no, esto no es lo mío. Ah, ¿sabes quién? El gran maestro Terminator. Ah, James Cameron. James Cameron. Pero James Cameron se inserta después, él no es gringo, él es canadiense. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, güey. De hecho estuve casada con esta Catherine Beagle. Que es la mamá de los Terminators, ¿no? No, bueno, en parte, más o menos. La Connor. No, 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 esa es esta... Sí, también estuvo casado con ella. Ah, bueno, con ella sí, pero Catherine Beagle es la directora de una película. Ah, la de Zero Dark Hour, no sé qué. Zero Dark Thirty, que buscan a este, o sea, me digan que es todo falso, o sea, me digan que es todo falso. Pero bueno, ella es muy buena directora, antes de que hicieras... La película esa es buena, ¿eh? La de Zero Dark, no sé qué, aunque sea todo falso, como tú dices. Ajá. Aunque vengas aquí a aplastarnos nuestras hermosísimas... Hermosísimas cacerías humanas. Ajá, nuestras hermosísimas simplezas y cacerías humanas. Es bien buena película. Dirigió una que se llamaba Strange Days, Días Extraños. Que esa la voy a poner, por cierto, en el seminario. Que sale esta... Una de... ¿Cómo se llama? Estos enamoramientos juveniles. Yo tenía uno con Juliette Lewis. ¿Han visto Natural Bone Killers? Y Oliver Stone hablando de... Ah, ¿te gustaba esa morra? Sí. Ah, mira. Ese es un fetiche de toda una generación. A mí ya no me tocó tanto ella. No, no, no. Ella y Gillian Anderson. Gillian Anderson. Claro. Sí, güey. Sí, claro. Sobre todo, a mí... Ahora salió en una serie que se llamaba... No me acuerdo, pero es como una de... ¿Sale en American Gods? Gillian Anderson. Ajá. Ella es la diosa de la fama o los medios. ¿La gente es Collie? Sí. Ah, no, pues... Y salió en Hannibal también. No, estoy pensando más bien en una serie como de que ella es una detective que está persiguiendo a un asesino serial. Ah, que interpreta, creo que es en Inglaterra. Ajá. Es muy buena serie. Y ahí se ve guapísima, güey. Tiene todo... Ahí, justamente, hacen clics un montón de fetiches míos. Sí. Uf, lo que viene siendo el traje sastre. La camisa de lino. Ok, ok. Todo ese tipo de cosas me matan. Pero, en fin, este programa no es sobre mí. Tienes una onda con las ejecutivas. Bien cabrón, güey. Bien cabrón, así. Loco. Loco, loco. Me ponen... La idea me pone a rotar alrededor de la luna. Ah, pero te decía. Entonces, ese grupo comienza, por ejemplo, con un proyecto que se llama American Sutrop. Sí, claro. Y luego ya se distancian y fundan cada uno de sus productoras. Por ejemplo, Lucasfilms, Spielberg, Gambling. Sí, pero, por ejemplo, en American Graffiti, de George Lucas, participan... A mí me parece aburridísima. Sí, es rarísima película, pero ahí participan casi todos. Sí, Harrison Ford interpreta como un vaquero que une el camión y sale este... El que va a ser luego Ron Howard. Ajá, Ron Howard. Como actor. Ajá. Y, pero, por ejemplo, muy buenas de George Lucas, por ejemplo, no es... Para mí la mejor película de George Lucas, de las pocas que dirigió es THX 1138. Ah, me la han recomendado un chingo y no la he visto. También la pondré en el seminario. Pero bueno, sale Robert Duvall. Sí, claro. Sí, sí, sí. En fin, señoras y señores, es momento de decir, punto y aparte, conspiraciones. Así es. Ahora que el sentido común escape por la ventana, entreguémonos a la imaginación, entre comillas, humana y permitámonos entender un mundo con muchas verdades. Dejemos que el panóptico lea nuestro corazón. Ahí está. ¿Saben qué es el panóptico? Tengo cierta idea, pero creo que lo estás usando de una manera muy... Conspiraciones. El símbolo que, por excelencia, en conspiraciones. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Bueno, si tienen un dólar guardado en la cartera, seguramente lo encontrarán. Foucault tiene toda una teoría alrededor del panóptico y demás. Sí, sí, sí. En fin. Hablando de la locura. Ajá. En la emisión pasada, querido Nader, ¿por dónde estuvimos viajando? ¿Cuáles fueron las teorías? ¿Qué eventos locotrones quisieras recordarle a la gente? Bueno, por ejemplo, en la emisión pasada hablamos de cosas, por ejemplo, de personajes, gurús como Eric Von Daniken, aquel que, digamos, se propuso una teoría alternativa sobre la historia humana a través de intervenciones extraterrestres, tal cual. Ajá. Recuerden que todo lo que decimos aquí no es que nosotros creemos en eso, simplemente es contenido que les ofrecemos a ustedes. Por ejemplo, hablamos del experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia, claro. No sabes si teletransportaron un barco, viajó en el tiempo o lo hicieron invisible. Hablamos del planeta X, Nibiru. El planeta X, Nibiru. Hogar de los reptilianos, al parecer. Exactamente, devorador de galaxias. Devorador de galaxias. Hablamos de muchísimas, por ejemplo, de los viajeros en el tiempo. Claro. De los objetos fuera de, bueno, fuera de su tiempo. Hablamos del negacionismo de la llegada de los alunizajes y al mismo tiempo de quienes creen que ya hay bases tanto en la luna como en Marte, ¿no? Hablamos de una red de tráfico y explotación infantil sexual en Marte. En Marte. Entonces hablamos de todo ese tipo de cosas, pero todos nos llevan hacia un camino, Benjamín. A conocer un grupo que está metido en todo esto y mucho más. Bueno, me refiero concretamente, voy a decir el nombre oficial. El nombre oficial, así se le conoce en el mundo corporativo. Corporativo, ajá. Así cotizan en Wall Street. La Orden de los Iluminados Perfectibilistas. La Orden de los Iluminados Perfectibilistas. Exacto, exacto. Perfectibilistas. Pero luego cuando la persona que fundó esta orden se dio cuenta que el nombre era muy complicado. Ajá. Se está igual de... No, no mames, ¿cómo vamos a hacer camisetas que digan eso? Está muy cabrón. Necesitamos una frase que pueda ser un hashtag. Justo, entonces le va a cambiar el nombre a simplemente como Los Iluminados de Baviera o Los Illuminati. Los Iluminados de Baviera. Entonces Los Illuminati, más allá de que sean en este momento como un grupo que... Hablando de, por ejemplo, otro cineasta gringo, Kubrick, que yo creo que al igual que Kubrick saltó a la fama aún más fuera del cine con respecto a las teorías de la conspiración. Que se manejan, por ejemplo, lo de la luna. Él también como que los quiso plasmar en pantalla, en Ice White Shots. Recuerden la escena que llega Tom Cruise, una mansión, hay una gran orgía, todos enmascarados. Bueno, eso es en referencia a estas órdenes secretas o grupos secretos de gente de poder, millonarios, militares, etc. Que controlan al mundo desde las sombras. Entonces, obviamente, Los Illuminados o Los Illuminati nacen en una época en que había hermandades secretas. Claro. Pero eso es una cosa antigua como antigua es la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la más famosa, sin duda, es los mazones. Los mazones surgen a finales del siglo XVII y llegan a la fama a finales del XVIII, principalmente en Europa. Primero en Inglaterra, en Escocia y en Francia. Y hay dos ritos, el rito inglés y creo que el rito escocés. Escocés. De hecho, la mayoría de los presidentes decimonónicos de México, de Estados Unidos, eran mazones. Mazones famosos en México, por ejemplo, Juárez. Benito Juárez, ¿no? Madero. Madero, ¿sí era mazón Madero? Pues Madero le entraba a todo lo que fuera más o menos oscuro y bizarro, ¿no? Desde el espiritismo hasta la política. Del espiritismo a la política, pasando por el helado de aguacate. Así es. Entonces, estos Illuminatis son como una orden que imita mucho a la masonería. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál es el nombre original? Orden de los Iluminados Perfectibilistas. Entonces, son fundados por un nombre que se llama Adam Weishaupt. Se fundan previa a la unificación alemana, por supuesto. ¿No es una cosa más antaña? Es del siglo XVIII, de mediados del XVIII. No, a veces, ¿qué más? Porque hay una película de Tom Hanks, ¿no? De Tom Hanks. De que es como un investigador como del Vaticano y no sé qué. Y que los Illuminatis son como... De literatura basura. Ajá, sí, exacto. Sí, de este... Ah, pero entonces son, en realidad, los Illuminatis nacen en el siglo XVIII, ¿dices? En el siglo XVIII. Ahí está. Ajá, y sí, muy influenciados por la masonería, ¿no? La masonería, por ejemplo, había otros que se llamaban los Rosacruces, y había muchas órdenes. Algunas, por cierto, de hecho, son católicas. Ajá. Y en el momento clave del Iluminismo, por eso son los Iluminados. El Iluminismo era toda esta corriente artística, humanística, incluso científica, que buscaba acabar con el antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? Pues todas las monarquías europeas, el absolutismo, que en ese momento, en Europa continental, hay dos muy claras, los máximos símbolos del despotismo ilustrado. Uno son los... la monarquía francesa, los luises, y la otra es la monarquía rusa. Ajá. Pero Rusia, debido a su lejanía del epicentro europeo, como que esto llega mucho más tarde, ¿no? El punto es que este Adam Weishaupt funda esta orden en Baviera, o en Bavaria, que es un reino justamente al sur de lo que actualmente es Alemania, en una zona alpina, cuya ciudad más famosa, sin duda, es Munich. Él vive en una ciudad que se llama Ingolstadt, en Baviera, donde hay una famosa universidad que, por cierto, es jesuita, que hasta la fecha existe todavía Ingolstadt. Y bueno... ¿De ahí que se llame la Orden de los Iluminados de Baviera? Sí, o sea, es el iluminismo. De hecho, el término en alemán, no recuerdo cuál es, pero cambia. En cada país, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Alemania, en Mianorgrado, en Inglaterra, digamos que hay movimientos vinculados a la ilustración y al enciclopedismo. En Alemania, a partir de esto, se desarrollan estas órdenes. Ya sabes, se reúnen unos hombres en la noche, vamos a hacerlo más entretenido. Es muy parecido a como si se juntaran hoy a jugar estos juegos de Magic. Un montón de hombres en levita y con puñales en el bolsillo interior del saco, mi querido amigo, en estos momentos se sienten infinitamente humillados y molestos contigo. No es que así es, o sea, estaría increíble así como de, hay que hacer una orden secreta. O sea, ¿qué hacemos? No, pues vamos aquí a cotorrear cosas bien raras y tráete unas cabras. ¿Por qué? Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo qué pedo. Por la soledad. Sí, tráete unas cabras, ¿por qué? Porque estamos bien solos. Acuérdate que la gente que juega Magic está siempre sola. De hecho, asumen nombres, se atavían. Si ustedes alguna vez han entrado a una logia amazónica o han visto por lo menos fotos o videos de ellos, siempre traen como, por ejemplo, atavíos, ¿no? Con el caso de los Illuminati, bueno, los Illuminados de Baviera era parecido. Su símbolo en aquel momento es el búho de Atena. Atena siempre fue representada a través de un búho, que es la sabiduría, digamos así, ¿no? Entonces empieza a jalar a muchos adeptos, en su mayoría de la burguesía alemana y uno que otro aristócrata. O sea, recordemos que los aristócratas están volcados justamente y la nobleza a mantener el antiguo régimen, ¿no? El nuevo régimen es representado a través de la gran burguesía y de la burguesía. Los comerciantes, los líderes artesanos, líderes de los gremios, etcétera, ¿no? Entonces poco a poco atrae uno que otro pensador de la época, por ejemplo, este Johann Gottfried Herder. Han leído Herder, es un filósofo y pensador alemán, pero sin duda el más famoso es Johann von Goethe. ¡Ah! Goethe estuvo en esto. El gran maestro del romantismo alemán estuvo metido ahí con los Illuminatis. Se pronuncia Goethe, de hecho. Goethe. 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 ¿Sí? ¿Hablas alemán? Spanisch Deutsch. Ah, no, pues sí, ya tienes más argumentos de los que yo tendría jamás. Estuve dos años. Pero todo el mundo dice Goethe. Eh, sí, estuve dos años aprendiendo. Goethe es lo que sería lo que tú estás diciendo, Goethe, para el oído de Herrero del Común. Ajá. Ah, pues ahí está. De hecho, estuve... ¿Quién te marca, Nader? Eh, supongo que de... Si quieres, contesta al aire. A ver, voy a contestar. Sí, sí, sí. Pero tienes que... Bueno. Bueno. Ponlo en altavoz. A ver, a ver. Nader está poniéndolo en altavoz. Marca nueve ya. ¿Para qué necesitas marcar nueve? No, con pagos de cuatrocientos dos pesos te podemos dar quince mil en veinticuatro horas. ¿Deseas otra cantidad? Marca nueve. Nuestros ejecutivos tienen un plan de acuerdo a sus necesidades. Marca nueve ya. Marca nueve ya. No mames, ¿no te da un poquito de susto que estemos hablando de Illuminatis y recibas una llamada que te ofrece dinero simplemente con marcar el nueve? Deja eso, es el nueve. El nueve es un símbolo de poder. Es un número con poderío. Qué pedo, Nader. ¿No te saca un poquito de pedo? No. Sea honesto. No, no para nada. ¿Nada? No, no para nada. Mentiroso. No, a ti sí te sacaría. Bueno, como no has dormido y tienes como diecisiete tazas de café encima, seguramente sí. No nos digas, se va a asustar mi mamá. No, señora. Ah, señora. Solo es café. Solo es café. Solo es café. Bueno, regresando, regresemos al siglo diecisiete. Ahí no había teléfonos ni campañas engañosas en los medios de comunicación. Entonces empieza a jalar gente, ¿no? Pero hay como, tiene problemas tanto con los jesuitas que controlan la Universidad de Ingolstadt, como con la, digamos, la orden secreto, hermandad más popular en aquel momento, que por supuesto es la masonería. Es como que empieza a quedar como en un segundo grado. Pero, sin embargo, ¿cuál era, digamos, la norma de estos Illuminati? Como mejorar la, ¿cómo llamarlo? Mejorar la vida del mundo a través de ilustración. ¡Qué chido! O sea, uno, negando la religión. Ok. Yendo en contra de la monarquía, o sea, como los pilares de Europa, ¿no? Y regresando a los principios de la antigüedad a partir de la cultura griega. No por nada, todos usan nombres secretos, tanto griegos como romanos como egipcios. De hecho, es curioso, ¿por qué siempre regresan a la antigüedad y utilizan, por ejemplo, los masones también lo hacen, ¿no? Porque los masones, en la mitología que elaboran durante la elaboración de sus mitos internos, toda la estructura interna, no nada más van al medievo, porque la masonería se basa en eso para, digamos, en sus grados, que son 33, si no me equivoco, en la masonería. El maestro albañil y, por ejemplo, la gran divinidad es el gran arquitecto. Eso tiene un sentido del panóptico, es eso. Pero en el caso de estos Illuminati de Baviera, por ejemplo, todos utilizan un... ¿El gran albañil, entonces, no es mason? ¿Qué? La figura del gran... No, el gran arquitecto. El gran arquitecto es Dios. Ajá, claro, pero esa no es una figura de la masonería. Sí, por eso. Ah, pensé que estabas hablando de Illuminatis. Estoy tratando de averiguar por qué siempre utilizan Egipto o las culturas orientales en su mitología. Y esto, sin duda, es porque es exótico, es raro, es extraño. Y en ese momento todavía no había el boom de la arqueología. O sea, ¿tú dirías que hay ahí un cierto grado de impertinencia blanca de apropiación cultural muy clara? Sí, totalmente. Bueno, Napoleón fue a saquear Egipto y ahí hay un obelisco dedicado a Ra en medio de los Campos Felicios. El del Vaticano también salió de Egipto. Ah, claro, claro, claro. Sí, o sea, de Egipto creo que quedan en Egipto solamente dos monolitos. Y la mayoría son del periodo de Tutmosis y Ramsés II, que Ramsés II es el gran constructor. Ramsés II. Por acá nos están haciendo una... Kitty Purri dice, Benjamín, ya no dejaste hablar a Cristian. ¿Estudió en el Goethe? Estudié dos años y no aprendí nada. ¿Qué estudiaste? Alemán. Ah, en el Instituto Goethe. O en el Instituto, ¿cómo lo dirías tú? Goethe. Goethe. ¿Lo dije bien? Goethe. Sí, creo que está en Orizada. Ahí en la Roma, claro que sí. Parte del esfuerzo alemán de la embajada alemana en México. Y ahí me di cuenta de que estoy negado para las lenguas. Kitty. Por lo menos las anglosajonas. ¿Inglés tampoco te me lo masticas? No, el inglés sí, el inglés sí, pero porque lo aprendí como al mismo tiempo que la lengua materna. Pero el francés soy pésimo y el alemán igual. Yo estudié años y años francés y lo puedo leer. Ah, leer sí puedo. Pero nunca pude hablar dos palabras, imposible. Puedo leer. Y escucharlo también me cuesta un chingo de trabajo. Puedo leer alemán. Ajá. Puedo leer francés. Puedo entenderlo. Ajá. O sea, por ejemplo, muy básico, pero no puedo hablarlo. Ah, ok. Puedo decir calle, feneto. ¿Cómo que calle? Cuaderno. Ah, en francés. En francés. Ya, ya, ya. Puedo cantar al duete. Yo puedo decirlo como Homero Simpson. Cayer. 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 Pero sí, pues es. Además, a mí tengo una fobia con el francés. Se me hace una lengua horrible. Sí. A mí se me hace muy, muy sabrosa de escucharse, pero me involucra tanto esfuerzo tratar de entenderlo. Porque aparte una cosa es lo que te enseñan en la escuela y otra cosa es hablarlo de verdad, que es completamente diferente. Como que te echas tres años de escuela, así como de, este debiera ser el francés que se debiera hablar por todos lados. Sin embargo, no se habla así. Se habla completamente diferente y ahora vamos a aprender a desaprender todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Así que todas las palabras que se saben, díganlas como si ustedes tuvieran un gargajo en medio del alma. Sí, el francés que te enseñan, yo creo que es el francés que daba Charles de Gaulle en sus comunicados. Sí, algo así. Sí, eso es súper frustrante. Es así como de, ah, ya, estoy listo para caminar por París y conocer a gente linda. Y ya te das una vuelta por París y es así como de, esta gente que habla venusino. Es que como están todos los, como ya se, digamos, slanganizó el francés, el francés que hablan los subsaharianos, los norafricanos y en general la juventud francesa, pues ya es totalmente distinto a lo que aprende. Sí, no tiene nada que ver. Pero bueno, regresando a estos personajes, no se sabe cuándo si esta orden se mantuvo, pero a partir del siglo XIX comienzan a elaborarse mitos en torno a ellos. En parte dicen que, por ejemplo, la revolución francesa fue fraguado por estos hombres, pero no fue exactamente así. La revolución francesa contó con muchos sectores. En parte la mazonería tuvo un papel importante, pero los Illuminati nadie sabe absolutamente nada, ¿no? Pero llegando al siglo XX es cuando explota esto por completo. Empiezan a relacionar este grupo con todos los grupos de poder, con todos los sucesos extraños y procesos revolucionarios en todo el mundo. O sea, piensan que estos realmente controlan a todo el mundo desde las sombras. Y es cuando se hace la conspiración judio-bancaria Illuminati. La conspiración judio-bancaria Illuminati. Que es como alterna la conspiración judio-bancaria mazónica o comunista. Entonces ellos supuestamente no nada más patrocinan la revolución francesa, sino también la revolución rusa. O sea, tanto la revuelta burguesa por excelencia como la revuelta obrera por excelencia. Pero realmente, por supuesto, el símbolo máximo también de estos sujetos sería el panóptico, el ojo que todo lo ve. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos están, para el conspiranoico, en absolutamente todo. Desde meterle flúor al agua para control mental. Ok. Que de hecho sí, en muchos países europeos el agua tiene floruro. Y en Canadá también. Si ustedes han probado el agua del grifo. ¿Y el floruro es un elemento básico para poder controlar las mentes de tus vecinos? Según los conspiranoicos, sí, Benjamín. Oh my God. Lo hacen, ¿no? Entonces, toda esta iconografía que van a encontrar en internet en torno a conspiraciones, de alguna manera u otra los va a llevar a los Illuminati. Sí, ese es uno de los temazos del mundo conspiranoico. Sí, y de hecho... El mundo de la conspiración. De todos los temas que hemos hablado van a encontrar combinaciones. Que los Illuminati no nada más son, ¿cómo llamarlo? Un grupo de poder también pueden ser extraterrestres. O pueden ser viajeros en el tiempo. O pueden ser seres interdimensionales. Claro. O pueden tener una red de trata y de pederastia en una pizzería en Nueva York. Exactamente. Ese es el famoso Pizzagate. ¿Quieres explicarles qué es el Pizzagate? ¿Es verdad lo que estás diciendo? Sí. No tengo idea. Bueno, ahí les va. Espera, espera, espera. ¿Esto es parte de las conspiraciones? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, surgió hace tres años, cuando... Sí, tres años, más o menos. Es que tenemos que sumergirnos en la vida de otro personaje para entender esto, llamado Alex Jones. Alex Jones. Que lo sacaron del aire ya. Ah, el maestro Alex Jones. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. ¿Quién lo sacó? Pues era un pinche ídolo, un faro de conocimiento... ¿Alternativo? Alternativo y norteamericano 100%. Alex Jones estaba desquiciadísimo. Sí, absolutamente. Bueno, Alex Jones es un tejano. Sí, claro. Que creo que ni periodista es. Creo que... No sé por qué llega... Es un güey que grita mucho. Grita mucho. Es su gran talento. Aparte, cuando grita, se pone rojo y parece que se le van a reventar las venas del cuello. Sí, sí, sí. Y es justamente... Sería como la voz de los Wasp. Ajá. Del blanco, anglosajón... De la clase trabajadora. Contestante, republicano, de extrema derecha, o él diría de derecha alternativa. Ahora ya no es derecha alternativa. Ahora utilizan el mote paleo... ¿Cómo? Paleo derecha, algo así. Una cosa así rarísima, ¿no? Entonces Alex Jones es el que empieza a difundir. Él es el que cree, por ejemplo, en las armas del control climático, bla, bla. Él no desarrolla las teorías, solamente las populariza vía los medios, vía el radio, la televisión, el internet, ¿no? Ajá. Entonces le llegó el pitazo a Alex Jones, de que en una pizzería en Nueva York, ahí organizaban toda la trata y explotación sexual infantil, estos grupos de poder, conocidos como los Illuminati, encabezados... En una pizzería. En una pizzería en Nueva York, entre ellos controlados por Hillary Clinton. Ok. Volvemos a lo mismo. Si está involucrado Hillary Clinton, sí le creo. Hillary Clinton, lo que dijimos la semana pasada, es un personaje extremadamente oscuro, una criminal de guerra, una defraudadora y lavadora de dinero, una cosa impresionante, pero que tenga una red... ¿La verdugo de Haití, por ejemplo? Sí, 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 la... Cuando fue el terremoto de Haití, también el huracán de Haití, ella organizó una, digamos, colecta entre las celebridades, supuestamente también Illuminati, para recolectar fondos para la reconstrucción de Haití y el dinero desapareció. Entonces ahí está involucrado su hermano, bueno, este... La familia Rodham, más que la familia Clinton, ¿no? Bueno, y Bill Clinton también, por supuesto, ¿no? Sí, pero bueno, más allá de esto, aseguran que en esta pizzería hay una red de trata y de explotación, de pornografía y de pedofilia, ¿no? Entonces esto viene, en parte se genera a través de esta llamada derecha alternativa, que es, digamos, la facción más conservadora, parte del Tea Party estadounidense, y genera este gran mito que se inserta en los espacios como el de Alex Jones y Cobra... Alex Jones, ¿no decía también que había una sustancia en el agua que ciertos grupos vertían para volver a la gente homosexual? Sí, sí, es él. Y que se había comprobado porque había ahora ranas homosexuales? Sí, 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 era él, aunque el Pentágono tenía... El Pentágono, por supuesto, controlado por... Hay como, hay como, ¿cómo llamarlo? Como grados de demencia en esto, ¿no? Hay quien le llama esto capitalismo, pues es capitalismo, tal cual. Un sistema económico que en su fase superior es el imperialismo, que es una fase totalmente destructiva de explotación y conquista, ¿no? Hay quien no le llama capitalismo, hay quien le llama complejo militar industrial. Más que nada, la clase, digamos, la nueva, ¿cómo llamarlo? Clase nueva intelectual estadounidense post años 80, así le llama, complejo militar industrial o Corporate America. Ok. La América Corporativa. Corporate America. Ya los que están todavía un poco más, digamos, más tirados a la conspiración, le podrían llamar justamente a estos grupos, Dakabal, o los Illuminati, o la gran conspiración, etcétera. Alex Jones también es uno de los que difunde el mito del gran genocidio blanco. ¿El gran genocidio blanco? O sea, no realizado por los blancos, entre comillas, caucásicos, sino en contra de los blancos, para que la raza blanca, abro comillas, por supuesto, y cierro comillas, desaparezca. ¿Me explicó? O sea, me refiero a esto por el cambio demográfico que hay en Estados Unidos a partir de la llegada, por ejemplo, de población latinoamericana. Ok. Bueno, entonces, a todo esto hay que abrir otro tema que está vinculado a esta gran conspiración. Vuelvo a lo mismo, recuerden que nosotros no decimos esto, estamos popularizando. Que no te dé miedo, que te ubiquen como lo que podría ser que llegáramos a ser, gente con otra verdad, o gente con la verdad. Ok. No te asusten a ver, ni modo, ni modo. Bueno, si nos identifican o sí, ni modo. Ni modo. Vamos a hablar de los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, que no, de hecho el nombre original sería Protocoli Sioniski Madretsu. Ok. Obviamente se originó en Rusia. Oye, y los Illuminatis son parte de, o sea, todo lo que hemos hablado, nada más para darle como este cierre a la pinza de la loquera humana. Sí. Básicamente lo que podríamos entender como el grado de influencia del grupo Illuminati es todo lo que hemos hablado. Sí, todo. A lo largo de este programa. Sí, todo y más. Y lo de los ancianos de Sion también. ¿O son grupos enemigos? Digamos que eran teorías de la conspiración distintas. Entonces, por ejemplo, esto se origina en la Rusia zarista. Y lo anterior se origina en los estados alemanes del siglo XVIII. Pero a finales del XIX los van a fusionar los conspiranoicos. Ah, qué interesante. Haciendo este gran pastel de teorías conspiranoicas. ¿Y sabes de qué no hablaste? No sé si vamos para allá en algún momento, pero no hablaste del aeropuerto de Denver. Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Ok, perfecto. Bueno, suena extremadamente extraño. Vamos a hablar del aeropuerto de Denver. No se preocupen, hablaremos del aeropuerto de Denver. Entonces, estos protocolos de los aves de Sion, ¿de dónde surge esto? Surge de lo grana. Cuando hablamos de la historia de Rusia, esa serie de programas que creo que fueron 10 u 11 programas. Hablamos de la policía secreta del zarismo. Digamos, los antecedentes de la Checa y posteriormente de la KGB. Esto grana lo que hizo durante los últimos zares, que eran extremadamente, digamos, de un cristianismo ortodoxo, ultraortodoxo y extremadamente recalcitrante y muy xenófobo, fueron en contra de los judíos. Entonces, como en ese momento, a finales de 19, llega a Rusia el anarquismo y el socialismo marxista en esa época, ellos empiezan a elaborar una conspiración para decirle al pueblo ruso, por supuesto cristiano ortodoxo, que los judíos quieren acabar con ellos y quieren acabar con la religión y con la santa iglesia ortodoxa rusa. Y al mismo tiempo con la monarquía, que la monarquía en esa época en Rusia, los Romanov tenían 350 años, 400 años. Entonces, hay un personaje que se llama Piotr Raskovsky, que elabora toda esta mitología a partir... Él se roba panfletos de Occidente, de Europa Occidental, y los publica en Rusia, los modifica y estructura esta leyenda negra en torno a, digamos, a los protocolos de los sabios de Sion, que hay una conspiración, digamos, rabínica, para acabar con el cristianismo en Rusia. Ah, es un grupo antisemita. Sí, judiófobo, llamémoslo así. Ok, judiófobo. Ah, es que, ¿cómo se llama entonces el grupo? Eh, quien, la Ograna, es la policía secreta nazarista. Ah, no, pero ¿no estábamos hablando de otro grupo? Los ancianos de no sé quién. No, la Ograna origina este mito de que hay un grupo que se llama los protocolos de los sabios de Sion. Ah, perdón, perdón. Que quieren acabar, justamente, con la Rusia cristiana, introduciendo el comunismo, digamos, ateo. Ah, ya, 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 ya. Controlado tras las sombras por el judaísmo, conectado con el judaísmo occidental a través de bancos. Ya, ya, ya. Me explicó, es más o menos esta estructura. Pero, por ejemplo, esto no es ni siquiera original, lo único que hace es modificar panfletos y pasquines, por ejemplo, en contra de Napoleón III, que tenían 50 años de antigüedad ya en Occidente, pero no se conocían en la Rusia. En Rusia, por supuesto, una sociedad muy analfabeta, sumergida ni siquiera en una sociedad industrial todavía, ¿no? Entonces... Entonces, este grupo llega a nuestra mesa de discusión por una policía, por organismos de control nacionalistas, que, para justificar de sus defensas... Los pogromos, ¿por qué se da la gran migración de judíos rusos a Estados Unidos, por ejemplo? Por el acoso terrible. Por los pogromos que hay en, a comienzos del siglo XX. Y, de hecho, estos empa... Y una de las formas que tienen para justificarse es la existencia de un grupo secreto sionista que está tratando de acabar con la monarquía rusa. ¿Y cómo utilizan, digamos, cómo le dan legitimidad a su teoría de conspiración? En 1897 se ve el primer congreso sionista europeo, que es en Basilea, donde está Theodor Herschel. ¿Quién es Theodor Herschel? Es el padre del sionismo, del sionismo secular, el sionismo que va a orquestar la creación del Estado de Israel. Por eso se le llama ente sionista, porque surge a partir del sionismo europeo. Claro. Entonces, en base a esto... El ente sionista. Entonces, en base a esto... Cuando digo ente sionista, por más, digamos, feo que se escucha, es eso. Es un estado colonial que, en un primer momento, buscan que se construya en África y en Sudamérica. Entonces, están los puristas que dicen, no, regresemos a, entre comillas, a Canán, a la tierra prometida. Pero bueno, esa es otra historia. Donde se da la leche y la miel. La leche y la miel. En ese momento, ellos dicen, está vacío, no hay nadie. Nos dimos una vuelta y vimos un señor y unas cabras. Nada más. Curiosamente, estos dos movimientos, tanto el sionismo como el ultranacionalismo zarista ortodoxo, se empatan perfectamente. Son muy parecidos. Recordemos que es una época, la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, en que brotan nacionalismos por todo el mundo. Ajá. Incluso dentro de pueblos, dentro de estados nacionales, que no los aceptan como elementos de sanación. Llámese mundo alemán o llámese mundo eslavo, por llamarlo así. Entonces, esto digamos que son las bases para la judeofobia durante el siglo, la primera mitad del XX. Esto va a llegar posteriormente. Que no es ligera. Que no es ligera. Va a llegar posteriormente al mundo de habla alemana, desde Rusia al mundo de habla alemana, y lo van a reconfigurar para darle una mitología. Ah, y ahí se inserta el caso de Dreyfus. El caso Dreyfus. El caso Dreyfus es un famosísimo caso francés, en donde a un militar, importante militar y muy querido por la gente, se le privó de su rango militar y de sus privilegios por su carrera en el ejército, simplemente por ser judío. Y por ser parte de, supuestamente, algún tipo de conspiración para derrocar al gobierno en turno. Y se volvió muy famoso porque Mil Sola lo adoptó como una bandera de lucha. Y escribió un famoso panfleto llamado Yo acuso, y acuso. Donde justamente señalaba el antisemitismo de todas estas decisiones y las razones ideológicas, raciales y de carácter xenófobo que tenían estas decisiones sobre este personaje apellidado Dreyfus. Y hablando de Richard Dreyfus, familia originaria judíos-franceses, actuó en Close Encounters of the Third Kind. ¡Ah! ¿Es su pariente? Es descendiente de judíos de la zona, de la frontera alemana-francesa. ¡Qué loco! Y así cerramos el círculo y saca el programa. Hasta luego, buenas noches, somos geniales, tengan muy buena tarde. Todo menos miedo. Genial. Entonces, bueno, a partir de esto, se reconfigura el mundo de la alemana y pasamos a otra teoría de la conspiración que está muy vinculada. Ahora, ¿cuál es? Pues, por supuesto, el negacionismo del holocausto. El negacionismo del holocausto. Obviamente, no aplicamos ese ejercicio que aplicamos en el programa pasado, que si creen o no en esto. ¿Tú crees en el holocausto, Benjamín? Me refiero al exter... El holocausto es un término extremadamente hollywoodense, pero prefiero decir el exterminio de los judíos europeos. Sí, ahí hay un matiz importante, porque... Holocaustos hay muchos. Y porque la raíz de la palabra holocausto tiene una particularidad muy importante. Religiosa. Es una... La raíz de la palabra holocausto quiere decir básicamente un sacrificio masivo en honor a el dios de los desiertos. Es una palabra judía. Y lo hace Abraham al sacrificar a su hijo, que no se atrevió. Entonces, lo que mucha gente dice es que no se le debiera decir holocausto. Yo, la verdad, no le entro a esa discusión, porque que se le diga como sea. O sea, francamente es tan terrible la situación y los hechos. Lo conocen ellos como la Shoah. Ajá. Que el holocausto no debiera llamarse holocausto porque se le imprime un carácter místico a un fenómeno social, humano, de dimensiones muy particulares. Y que cuando se le dice holocausto, justamente se le involucra en una posible ceremonia y comunión divina, que después da espacios muy claros para decir es que Israel nace porque ya entregamos nosotros a nuestros hijos y a nuestro pueblo. Entonces, mucha gente dice, no, 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 pues es que decirle holocausto justamente lleva hacia esa conversación. No le digamos holocausto, ¿no? Entonces. Es el exterminio generalizado. El exterminio de la matanza de los judíos. Ni siquiera de, no vamos a decir judíos, de ciudadanos, ciudadanos alemanes, ciudadanos polacos, ciudadanos austríacos. Porque realmente, obviamente se judaiza el proceso, ¿no? Se ven contra el judaísmo. Pero nada más se fue en contra. Es que eso creo que es una crítica y creo que es momento de hacerla. Ajá. Como si se privilegia a un grupo que fue víctima de otro grupo. Ajá. En este caso, por ejemplo, el pueblo de habla alemana, cristiano, o por lo menos que se creó en el cristianismo porque muchos nazis habían renunciado incluso al cristianismo. Y muchos sacerdotes, por ejemplo, católicos fueron asesinados también por los nazis. Ajá. ¿Por qué no se habla? Pero no se habla del holocausto gitano. De los roma, de los cínganos. De los romanís. No se habla del... De los homosexuales, de los comunistas, de las personas con retraso mental. Exactamente. Realmente... El holocausto ruso. En la Alemania nazi mató y mató a más rusos, eslavos, cristianos, que a judíos. Mató a más gitanos, incluso. No, 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 que a judíos no. Sí. No, no, no. Sí, están los números. No, no. Sí, te lo juro. Una apuesta. Mejor no. Bueno, mejor no. Mató como un millón de romaníes. O sea, no es un número pequeño, por supuesto, ¿no? Mató, no se sabe bien, entre cuatro y seis millones de judíos. Mató a eslavos directo... Veinte rusos, veinte millones de rusos, ¿no? Sí, pero ya directamente, como en un exterminio, ya no en el campo de guerra. Orquestado... Orquestado contra rusos. Desde una oficina. Mató más o menos a seis millones de rusos. Y además, sumado a esto, a la población rusa que murió, digamos, durante la guerra, fueron veinticuatro millones. O sea, fue un número, una cuarta parte de la Unión Soviética, si no me equivoco. El punto es que hay un privilegio con respecto, pues sí, sí, sí lo hay. Y que se ha creado esta, digamos, como le llaman, la industria del holocausto, también lo hay. Pero esto no quiere decir que el holocausto no haya ocurrido. De hecho, cuando se acerca la derrota del Tercer Reich, Heinrich Himmler ya ha orquestado un plan para... Hay escritos para negar esto. Y decir, no, no, no es cierto. Pero bueno, ¿hasta dónde llega este conspiracionismo en torno al negacionismo del holocausto? Pues dicen que eran muñecos lo que se fotografió. ¡Oh my God! Crearon muñecos y maniquíes. O sea, la cosa no es negar el... El nombre, ni la situación, ni el fenómeno histórico, sino más bien asumir que todo fue un inmenso montaje. Hay quien dice que sí. Como el alunizaje, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Hay quien dice que fue un montaje con maniquíes, con muñecos. Hay quien dice que no mató... Hay quien dice que nada, se mataron a diez mil judíos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es que el punto es que estas fuentes no nada más son gringas. O sea, los campos de Auschwitz es liberado por el ejército rojo. Ajá, claro. Solo lo liberan los gringos. Y dentro de Auschwitz, a pesar de que era un campo, digamos, para el exterminio exclusivamente de judíos, también había otros presos. Había comunistas de tradición cristiana. Bueno, que antes eran cristianos. Había ateos, había sacerdotes. ¿Han visto esa película de Costa Gabras? La de Amén, que es un sacerdote católico que le pide al papa que proteja a los judíos y él acaba muriendo en un campo de concentración. Es buena película. Muy melosa, pero es buena película, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto nos lleva a los extremos, obviamente también en conspiracionismo judeófobo, al decir, sí, sí hubo holocausto, pero fueron los mismos judíos que lo organizaron. O sea, ¿para qué? Para la creación del Estado de Israel. Claro. Pero es que vuelvo a lo mismo. El Estado de Israel se crea como se crearon otros estados coloniales en la época. África la tenían repartida a todas las potencias coloniales. Previamente el continente americano está dividido por cuatro imperios coloniales. y Israel, la creación de Israel responde a la última necesidad de un grupo que no había tenido una tierra para colonizar. Esos eran los judíos europeos. Sí. Los judíos europeos ya en su mayoría seculares y crean justamente colores agrícolas. Y en parte, esto se desarrolla el plan para la creación de Israel previo al holocausto. O sea, antes de que ocurriera el holocausto, ya habían mandado las primeras, digamos, grandes migraciones de judíos europeos a Levante, a Palestina. Pero bueno, esta es otra historia. El punto es que este proceso se mantiene y llega, toca a todas las esferas, pero hay algo importante y creo que en este, digamos, derecha alternativa gringa se puede manifestar esto plenamente. Que la derecha gringa ya no es en parte judiófoba. Un gran sector de la ultraderecha gringa no lo es. Ok. ¿Por qué? Siempre se tocan ahí extrañamente, ¿no? ¿Por qué se tocan extrañamente? Porque... Así como de, no, es que el mundo del dinero gringo es manejado por judíos, oscuros. O sea, ¿por qué? Y no nada más por judíos. ¿Por qué está esta como... ¿Cómo llamarlo? Siempre son señalados los judíos. Porque creo yo que las comunidades, digamos... Digamos, minorías, siempre para protegerse y también para proteger sus intereses, organizan negocios entre ellos. Y no solamente judíos. Ocurre en México también, por ejemplo, con los libaneses. Ocurre en Estados Unidos con coreanos, con chinos. Pero siendo los judíos uno de los grupos más antiguos que arribaron a Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, siempre son acusados por esto. Pero, después del exterminio de los judíos durante el Tercer Reich, como que ya es extremadamente mal visto hasta para la ultraderecha gringa criticar a los judíos. Entonces dicen, bueno, ellos ya crearon su estado, ya pueden irse allá, ya tienen su gobierno, ya no están molestando. Que los dejen en paz. Ya no están en Europa, ni están en Estados Unidos. Bueno, sí, en Estados Unidos, en Europa uno que otro, en Francia más que nada, en Inglaterra. Pero ya tienen su estado y ya pueden hacer lo que quieran. Ahora hay que atacar al nuevo gran invasor. Uno, por supuesto, son los mexicanos y dos, son los musulmanos. Entonces, es raro que cuando se habla de antisemitismo, porque atacar a los musulmanes, por lo menos a los pueblos de habla árabe, eso es antisemitismo también. Porque los árabes son una lengua semita. Entonces, como que ahora toda la derecha alternativa, o sea, la ultraderecha, fascistas, neonazis, es la, digamos, la forma suave de decirlo, realmente todo el odio y la xenofobia va en contra de la población de habla árabe. Entonces, pero bueno, esto se mantiene. O sea, realmente hay quien dice, bueno, vamos a llegar a otras teorías conspiranoicas. Ahora hay que cambiar, hay que llegar a otro negacionismo, pero de distinto raigambre y de distinta naturaleza. Vaya, que afecta directamente a la naturaleza. El negacionismo del cambio climático. El negacionismo del cambio climático. Bueno. Tenemos grandes expositores del negacionismo del cambio climático. Por ejemplo, Ana Bárbara. ¿Ana Bárbara? Ana Bárbara nos cree en el cambio climático. Ana Bárbara es una cantante de música norteña, si no me equivoco. Estás en lo correcto. Que parece extraterrestre, de hecho. Sí, ha abusado de el bisturí. Sí. De hecho, en la película... Hay una historia rarísima ahí con Ana Bárbara. Se llama Bárbara... O algo por ahí tiene de que su papá le puso un nombre soviético porque era súper comunista. Una cosa así. Si alguien se acuerda por ahí afuera cuál es el rollo del nombre de Ana Bárbara, se los vamos a agradecer muchísimo porque sí hay una historia ahí muy extraña detrás. Bueno, regresamos al cambio climático, pero sí cuenten esa historia. Sí, es extravagante. Vamos a hablar de otros protocolos, pero no de los sabios de si esos protocolos sí son auténticos, es el de los protocolos de Kioto, justamente para donde los firmantes están dispuestos a reducir sus emisiones de carbono en los próximos años. Se firma en el 97 en Kioto, antigua capital del imperio japonés y en 2005 se supone que se van a empezar a poner en práctica y en efecto entran en práctica en 2005. Por supuesto, no se reduce nada, esto es una técnica totalmente de greenwashing, de capitalismo verde, pero bueno, hay muchos firmantes, entre ellos México, ¿no? Hay dos países que no lo firman, Estados Unidos no lo firma prácticamente. Estados Unidos, por cierto, y esto lo leí creo que antier, las fuerzas armadas estadounidenses son el mayor contaminante del mundo. ¿Las fuerzas armadas estadounidenses? Estadounidenses, desde la construcción de astilleros, de barcos, de extracción de petróleo por el petróleo que utilizan, todo, para la creación de bombas, todo, es el mayor, digamos, si fuera una empresa sería la empresa más contaminante del mundo, que prácticamente lo son, son una empresa, totalmente privatizada la industria militar estadounidense. Pero bueno, el siguiente país que no acepta todos los protocolos es Canadá. El punto es que durante el sexenio de Bush, de Bush Jr., Bush Baby, hay una gran compañía que nos sacaría justamente a otro elemento conspiranoico predominante en el siglo XX, que son los Rockefeller. ¿Por qué? Porque él es el fundador de Standard Oil, actualmente conocida como, bueno, después de que la dividen en siete por la ley antimonopolios en Estados Unidos, antitrust, se crea la ExxonMobil, Exxon, que creo que ya tiene presencia en México, por cierto. Entonces, ExxonMobil empieza a pagarle a científicos, entre comillas científicos, a billetazos, para que dentro de la academia siembren esta como semilla del negacionismo del cambio climático. Ok. Es lo mismo, es muy parecido a la teoría de la evolución. La gente cree que porque es una teoría no es un hecho, pero esto es lo contrario. Se llama teoría de la evolución porque elabora Darwin y es un hecho. Y lo mismo, el cambio climático es una teoría pero es un hecho también. Pero no sé si me estoy explicando. Lo que hace ExxonMobil y otras empresas, ¿cuáles son? El sector acerero, el sector automovilista, bueno, las grandes Ford, Chevrolet, Chrysler y el petrolero es patrocinar científicos para que haya una discusión en torno al cambio climático cuando no hay discusión. Sí, para que se genere un debate que pueda a largo plazo instaurar en ciertos sectores la conversación de ¿será cierto? Sí. Existe este grupo de científicos que dicen lo contrario. ¿Qué ha pasado una y otra vez? Sí, y justo lo hacen a través de... Con el cáñamo, con el tabaco, con el tabaco, con el queroseno, con... Lean esa historia también, es impresionante la cigarrera esta, la Philip Morris, hizo exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, con la leche, con la leche y el cereal. Este raspa, pero no tanto. Entonces, lo que hacen es justamente meter a toda la gente, por ejemplo, lo hacen a través de un instituto, de Think Tanks, uno de ellos, el más famoso se llama el Instituto Cato. El Instituto Cato. Que muchos mexicanos son de hecho conferencistas de este instituto y justamente a través de estas grandes conglomerados industriales multinacionales siembran esta raíz en el gobierno de Bush Jr. y ahí empieza poco a poco a cobrar, digamos, trascendencia en negacionismo del cambio climático hasta llegar a Donald Trump que es un negacionista del cambio climático. Y todos los que rodean a Donald Trump y el público, los votantes, creen que es un negacionismo del cambio climático. O sea, creen fielmente en eso, ¿no? Esto nos llega, por ejemplo, a hablar de otros, no se le llaman negacionistas, pero si van en contra de algo que digamos es real y funciona bastante bien. ¿Cuáles? Las vacunas. Las vacunas famosas que han estado súper en la conversación en los últimos meses. De hecho, se armó una epidemia de sarampión en Brooklyn, ¿viste? Sí, 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 en Estados Unidos. Vuelva lo mismo. Donde les dijeron, ¿saben qué, amigos? Más allá de que lo platiquemos o no, se nos vacunan y chinguen a su madre y si no, multas de aquí hasta el final de los tiempos. Sí, ha habido epidemias de tétanos y sarampión en Estados Unidos y Gran Bretaña porque la gente, vuelva lo mismo, creen que en los países donde nace el capitalismo también es donde nace todas estas teorías de la conspiración. Pero bueno, Edward Jenner, el padre de la inmunología es el 18, 19, si no me equivoco, que él empieza a curar la viruela. O sea, lo que él hacía era untar, no sé bien exactamente el proceso, no es mi campo de estudio, pero según yo, como que raspaba una ámpula, bueno, una de estas de viruela y se la ponía un paciente, digamos, sano. Entonces, como que se, digamos, lo contagiaba de vía artificial. Entonces, como que el paciente sobrevivía, desarrollaba defensas y ya era inmune a la viruela. Entonces, él es el padre de la inmunología, pero conforme... No fue el que dijo chingue a su madre, se los voy a comprobar, me lo voy a inyectar yo. No sé si la inyecta, pero realmente, o sea, él llevó esto a... saltó a la luz pública la inmunología. ¿Qué hacían antes, por ejemplo? Desangraban a la gente. Tienen la sangre infecta, pues hay que desangrarlo. Y si sobrevives, que bueno, era un hombre fuerte, ¿no? Sí la va a armar. Sí la va a armar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo. ¿Han visto el logotipo de una fábrica que se llama PPG? PPG. PPG. Ajá. Que se llama Pittsburgh Plate Glass. No, no me suena a nada. Bueno, es una industria estadounidense de pinturas y de químicos. Una de las más grandes junto con la Sherwin-Williams y la DuPont, etcétera, ¿no? Este, quien funda esta empresa se llama John Pitcairn. John Pitcairn es el que funda la Liga Antivacunación de América. La Liga Antivacunación de América. O sea, era una organización dedicada exclusivamente a negar las, digamos, ¿cómo llamarlo? Las bondades de las vacunas. Ajá. Entonces, realmente organiza una cruzada en contra de esto. Ajá. Dice que vuelven a lo mismo, vuelve a lo mismo. Es una conspiración del gobierno para matar a la gente. Ok. Cuando los hechos mostraban algo totalmente distinto, ¿no? Pero esto cobra trascendencia mundial. De hecho, en 1904, en Río de Janeiro, se organiza una campaña de vacunación de las primeras en Brasil y la gente se niega. Se llama La Revuelta de las Vacunas. La Revuelta de las Vacunas. Porque hubo más o menos como 200 muertos en las calles porque la gente se levantó contra el gobierno que quería vacunarlos. ¿What? Sí, sí, sí. Oh my God. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, en Pakistán y Afganistán hasta la fecha ha habido también revueltas como armadas en contra de la UNICEF y en contra de la OMS porque quieren vacunar a la gente y dicen que es un, por lo menos en Pakistán y en Afganistán aseguran que es una estrategia del gobierno estadounidense para matar a los musulmanes de esa zona. Ok. Se han negado a esto, ¿no? Y de hecho, ¿por qué se origina esto en parte en... El burro no era arisco, mi querido amigo, lo hicieron. Esto para... En los ochent... De hecho, desde antes, desde los cincuenta se conocen USAID, estoy seguro. No. Es una organización descentralizada estadounidense que lleva ayuda humanitaria, pero es una fachada injerencista. Ajá. Siempre lo ha sido USAID. El punto es que USAID llega a Sudamérica y llega a Guatemala. Ajá. Entonces, con una supuesta campaña de vacunación lo que hacen es hacer experimentos con mujeres. ¿Así tal cual? Sí. Por ejemplo, en una... Las dejan estériles a muchas. Entonces, lo que hace esto a través de esta campaña estadounidense, justamente, en el caso de USAID en Guatemala, se empata con el proceso de la guerra civil en Guatemala, del exterminio de los indígenas a través de los caibiles y todo esto. Sí, claro. Entonces, como que cobra forma mundial esto y dicen, no, ya ven, las vacunas realmente lo que quieren hacer es matarnos. Pero bueno, esto es una minoría. Realmente, si no fuera por las vacunas, la población, la tasa de mortalidad sería enorme. O sea, porque realmente acabaron con el sarampión, acabaron con la viruela y con muchas otras enfermedades, ¿no? Sí. Sin embargo, en los países industrializados, llámese Gran Bretaña, llámese Estados Unidos, va encrechendo la cantidad de personas que piensan que las vacunas son ajenas, o sea, son antagónicas a su bienestar. O sea, más o menos el 50% de la población. El argumento ahí va en muchos extremos, ¿no? De repente, una vez más, como lo habías mencionado sobre el cambio climático, apareció un estudio, entre comillas, que afirmaba que las vacunas generaban Asperger y autismo en los niños. Autismo, no hay... Y es el estudio, el estudio, entre comillas, que los antivacunas en Estados Unidos, por lo menos, esgrimen una y otra vez. Y ya salió demostrado de que el doctor, este supuesto que postuló este asunto, no es ni doctor y hay un súper desmadre, súper clandestino y demás. Y la otra es que los niños no se fortalecen o algo así contra los patógenos que están en el mismo aire y que funcionan también para fortalecerlos. Sí, sí, sí. Una cosa así. Pero de hecho, eso no es con las vacunas, es con los antibióticos. Exacto. O sea, puede pasar, pero tienen que surgir cepas mucho más poderosas. Pero bueno, realmente, si no fuese por las vacunas. No, pues estaríamos en otro lugar en el mundo, mi querido amigo. Pero bueno, siguiente negación. ¿Necesitamos, mi querido carnal? Adelante, dime. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente negación? Ah, el museo del creacionismo. El creacionismo. Jesús de Nazaret cabalgando velociraptors. Listo, señoras y señores, prepárense, en el siguiente bloque vemos a la distancia a Jesus montando un velociraptor persiguiendo mamuts. Entrando a Jerusalén la gente casando sana en un velociraptor. Ahí está, señoras y señores, esto es lo FM Todo Menos Miedo. Listo, señoras y señores, estamos de vuelta. a ver, tú haces el pi, 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 pi. No, 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 no lo chipes. Cántalo. Ya te pusiste porno. Tabú. Sí, totalmente queridos amigos, para quien no se acuerde de Tabú, triste su existencia triste, en fin, vamos a darle rápido una vuelta a nuestras redes sociales porque tenemos varios comentarios, por acá Jiru dice andan bien ricos de su hip hop saludos, saludos mi querido amigo, así es en el bloque pasado escuchamos grandes rolas a IBN Corday con el señor Chance the Rapper con una rola increíble que se llama Bad Idea, también escuchamos a Karen O y Danger Mouse, covereando a Lurrid Azampa The Great con Final Form y también escuchamos una rola que quería escuchar con insistencia del maestro Nader, que se llama Bither de los señores de Uncle, porque en particular esta maestro por el puro placer, en fin no, es que estaba tragando porque cuando hablé de los misterios del metro, recuerdo esa rola, que el video dices que es muy perturbador del metro, es muy bueno, es excelente ahí está señoras y señores por acá también tenemos a Jesús Vázquez que dice, todo un personaje pensante exo sapiens, inteligente y atrevido la verdad me cae muy bien gracias ahí está por acá donde más, donde más, donde más, donde estamos por acá, el señor Michael Loredo le mandamos un saludo muy bien apretado dice Serpin en el capítulo 7 de Cosmos de Neil deGrasse Tyson o sea, la nueva temporada hablan de cuando se descubrió que el plomo de la gasolina era altamente tóxico y como había científicos financiados por los vendedores para decir que no había pedo yo no, de hecho yo no soporto Cosmos ¿no? no, ni ni la de Carl Sagan ni el Ori, me gusta el set que es como una nave espacial por más eso se me hace esa pedantería y ese culto a la ciencia extremadamente aburrido esa ciencia simplificada bien Dawkins no la soporto ni siquiera Neil deGrasse a mí Neil deGrasse me cae un poquito mal ¿sabes qué me pasa cuando lo veo? pienso un chingo en sus pezones no sé por qué es lo más pensé que jamás supuse que no, yo sé que no lo imaginabas sus pezones son como dos galaxias a punto de colisionar exactamente tengo una sensación muy extraña de que deben ser unos pezones muy particulares pero no no puedo pensar en otra cosa Serpin dice por acá Ana Bárbara se llama Altagracia tal vez estás hablando de Ninel Conde que se llama Ninel porque es Lenin al revés no lo sabía qué miedo ahí está cómo ves Ninel Conde Lenin Conde esta Ninel Conde es como un cantante también de rancheras y demás qué cosas pues ahí está señores y señores muchas gracias mi querido Serpin por esta aclaración te queremos muchísimo Cámara Yes dice la llamada que recibió Nader fue producto de los Illuminatis y justo el 9 tiene chingo de significado Nader será el nuevo líder mundial ha sido elegido salve oh rey salve y después dice es mame amigos por lo general duermo 4 horas todos al día me retiro nunca te disculpas por decir mamadas mi querida Cámara Yes comprometete conmigo en este instante y déjalo por escrito a que vas a dejar de disculparte por decir mamadas y cosas chistosas y demás nadie te juzga cálmate con eso tienes ahí tus problemitas de autoestima bien marcados pero nosotros te creemos mucho y no te juzgamos no te disculpes por decir mamadas por favor tus mamadas y las pendejadas que se te ocurren en realidad hacen que el mundo valga la pena son patrimonio cultural de México yo no soporto a la gente que se está disculpando todo el tiempo de ah jaja no, 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 no es cierto etcétera no, pues di mamadas y di pendejadas y mantente firme y fuerte alrededor de tus mamadas y tus pendejadas no soporto a la gente que está ahí soltando pataditas de simpatequiría y después dice ah, ¿cómo crees? ah, te la creíste así como no wey pues ya sean sean pendejos por derecho propio defiéndanlo Kitty Purry dice por acá Benjamín ya no dejaste hablar a Cristian estudió en el guete sí, ya lo aclaramos ya los hay índices por acá amigos, acá listo para mi dosis de conspiraciones por cierto Juliette Lewis también tenía una banda de rock The Leaks ¿cómo ven si escuchamos God Love to Kill? no maestro los jueves no ponemos música de peticiones discúlpenme tienen toda la semana para hacerlo y a veces no lo hacen ese es su problema los jueves no puedo estar atendiendo peticiones aparte de todo lo que tengo que estar atendiendo de toda la luz que me dan Adher tienen que darme paz tienen que tenerme paciencia en ese sentido Benjamín tiene que usar lentes de sol por tanta luz que invadió exactamente ¿qué pasa con los videos? están preguntando aquí en redes ¿qué onda con los videos de China? ya vas a empezar otro seminario ya vas a volverte a ocupar es que tengo muchísimas cosas ni siquiera concluyó China nunca llegó Mao el fenómeno de la abeja tengo muchísimos pendientes se te volvieron a acumular lo habías logrado también perdón pero es que no tengo tiempo ni para mis necesidades fisiológicas básicas pañales ya lo compré ya tengo ya tienes tú ya tengo mi diapro pues la gente seguirá preguntando mi querido no voy a tratar de de subir los lo prometo me faltan dos de China no te faltan más no de China dos sí voy en el diez ¿en serio? sí falta el once y el doce faltan no fueron doce ¿fueron doce? no sí no sí no sí no porque no querías fueron catorce no porque nos saltamos el trece porque eres aunque ustedes no lo crean una persona supersticiosa y llegamos al catorce lo que está diciendo Benjamín no está fuera de la realidad si no hay un si no hay un si no hay un video del catorce eso quiere decir que no lo hiciste y se quedará en el mito y la conspiración de el famoso capítulo catorce de invasiones sobre China ¿eh? yo nada más quiero decirlo llevo seis videos después hicimos uno de cómo nos sentíamos de nuestros espíritus luego hicimos después hablamos hicimos dos de tierras desconocidas tierras desconocidas ya van dos de conspiraciones por eso llevo seis llevo seis los voy a hacer lo más pronto posible lo prometo pero entiendan que también soy un ser humano que afronta en condiciones muy marginales que afronta la vida con dificultades tú querías generar una confraria a tu alrededor tú querías ser amado ahora tú tienes que enterar que el amor es más que otra cosa demanda trabajo trabajo disciplina el amor es trabajo en un cubículo ahí está frases de oro esta mañana para todos ustedes dice Viviano Land hola buen día gorilas el chumel torres culto exosapiens es el chumel torres culto no mames es el peor insulto que le pueden hacer a cualquiera incluso al tal Sammy de Derbez y los seguidores del master somos súper alivianados ajá si Vivian estoy convencido de que son gente muy alivianada Benjamín hombre de hermosa voz yo nunca lo he escuchado de hecho ni he visto este chumel torres sé que tiene un programa en HBO y antes de hacer videos pero que habla de política o es cómico pues es como trata de de darle cierto toque de comicidad a las noticias y al panorama nacional en su canal de youtube muy enfocado en México y en su canal de HBO si ya creo que es más latinoamericano porque es HBO latinoamérica entiendo que es como un chavo reaccionario con comedia pues es de Coahuila este es un país muy de Coahuila o Chihuahua o algo así es un país muy grande y muy plural y es un hombre nada nada no no nada no por qué por qué vas a decir eso ah no bueno no conoces a gente decente del norte de este país gente que pocos pocos o sea del norte de este país te refieres a Serpín Serpín nuestro amigo Serpín que nos aclaró lo de Lenin Azcapotzalco no es del norte de este país ah de o sea de este país pensé que de Azcapotzalco no 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 ah no de este país sí sí conozco gente decente eres malo no no eres malo eres malo vámonos con más que más tenemos por aquí papapapapapapá el Ale Guarrero dice la mente humana es tan maravillosa que puede imaginar las fantasías futuristas más ficcionadas con sociedades súper avanzadas siempre bajo el yugo del capital ya me ahogué como el maestro Nader saludos gorilas mi querido maestro muchísimas gracias por estar ahí Kitty Purri dice Inche Cristian eres la pura neta ahí está gracias cámara yes dice si me imagino No soy sofílico, también, es importante. Si fuera sofílico, ¿nos lo dirías? Sé honesto. Por mi forma de ser, probablemente sí. Diría que se proteja. Puede ser. Pero debido a que la bestialidad es una aberración y un crimen, no se lo recomiendo. Ahí está Cámara Jess, dice por acá. Ja, 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 sí me imagino a ExoSapiens así, como una imagen consagrada de arte bizantino. Los quiero mucho, Nader, es muy chido. El arte bizantino es uno de mis movimientos artísticos predilectos. ¿Se imaginan la paciencia para colocar cuadro por cuadro? ¿Y eso degenera, sabes en qué? En fabricación de albercas. Muy hermosas albercas, por cierto. Muy hermosas, con cuadritos. Por cierto, ahí está. Gianni Versace tenía una alberca estilo... Versánchez. Gianni Versánchez. Gianni Versánchez. Y Jorge Armando. Él y él y dice por acá, apoyo tu moción de Hugh Grant. Lo amo. Pues ahí está, mi querido ExoSapiens, para que te eduques. Mostrovich dice por aquí. Vuelta a gorilas, ya pasando lista para las invasiones. Ojalá suene contigo de la mano a Rodríguez, porque esas piernotas no son de este mundo. Yeah, baby. No hay peticiones los jueves, mi querido amigo. Pero te mandamos un abrazo con todo, todo nuestro amor. Hay una gran película de Hugh Grant que se llama The Lair of the White Worm. La guarida del gusano blanco. Es ochentera. ¿Y sabes con quién actúa? Con Roger Daltrey, el vocalista de Dajú. Y está muy metido en lo de la conspiración, porque es como una mansión repleta de brujos en la Inglaterra actual. Me acordé de ella ahorita. Es muy buena película. No la ubico para nada. Pues ubícala. No la ubico para nada. Ubícala y disfrútala. Mi querido amigo, lo haré. Bien cabrón. Sí fue muy drop the mic. Ubícala y disfrútala. Y volteaste hacia la izquierda. El infinito. Hacia el infinito. Exactamente. Como la efigie socialdemócrata que debieras ser en todo el mundo. Así es, señores y señores. El señor doctor Luis G. Carrasco dice El verdadero reto será rehacer el mítico video de la línea 3 del metro. Ay, es cierto. Perdóname, Exo. Dice por acá. No, es cierto, sí. El otro día andaba ojendo los videos que tengo. Ajá. Y vi ese y me sentí bien mal. Pero así como sucio. Sí, también. Dice, ahí falta algo. Entonces lo vamos a tener que hacer. Sí, sí. ¿Lo hacemos? Sí. Aunque lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Ya se me olvidó todo. Entonces estoy listo para... No, sí, ya. O sea, me acuerdo qué pasó. Me acuerdo qué pasó, pero no me... O sea, ya no me sentiría en responsabilizar. Más bien, ya no me sentiría con la responsabilidad de igualar toda esa genialidad y toda esa luz, sino que más bien ya me siento como capaz de hacer otro programa y que sea de la misma calidad y del mismo nivel y que esté grabado. Pero va a ser anacrónico porque ya me voy a cortar el pelo. Entonces me voy a poner una peluca. Yo también, yo también me voy a poner una peluca. Vamos a hacer ese programa con peluca. Ahí está, señoras y señores. Queridos amigos, sigamos recorriendo el mundo de las conspiraciones. Entonces vamos a otra que está muy en boga, de hecho. Bueno, por lo menos en Estados Unidos, donde 4 de 10 gringos creen que Dios creó al mundo hace no más de 10 mil años. ¿10 mil años? Es un chingo de tiempo. Es un chingo de tiempo. Bueno, según yo, la Tierra tiene de edad, ya según, digamos, la ciencia. ¿Has oído hablar de los científicos, Benjamín? Los famosos científicos. Esa secta ocultista. Según yo, la Tierra tiene, si no me equivoco, 6 mil años. Igual me equivoco, no es mi campo de estudio. Y el universo creo que tiene 14 mil años, 15 mil años de edad. Bueno, ellos creen que el mundo fue creado, obviamente, por la divinidad, por Dios, en 10 mil años, no más de 10 mil años. De chingadaso. Sí. Entonces, ah, y que en la época de Jesús de Nazaret todavía existían mamuts, por cierto. Y en la época del Imperio Asirio y Babilón y todo eso, ¿no? Entonces. Es una idea hermosa, ¿eh? Esto estalla, obviamente, inmediatamente después de que se publica la teoría de la evolución de Darwin. Explota en Estados Unidos y en Inglaterra a través de grupos evangélicos, en su mayoría protestantes. En un primer momento, la iglesia católica, como que hay un sector muy importante que se adhiere a esto. Pero es rápidamente, y llaman la atención, siendo la iglesia católica, cambian de parecer y se adhieren al evolucionismo. Al igual que, por ejemplo, a los genes. Recordemos que uno de los... Bueno, no es el padre de la genética, pero sí está como metido en todo lo de la herencia. Creo que es Agustino, este Mendel. Creo que era Agustino, que hace con el trabajo con los chicharos y todo esto. Sí, claro. Entonces, increíblemente, la iglesia católica es de las iglesias, entre comillas, más avanzadas en estas cuestiones. Sin embargo, las iglesias evangélicas niegan por completo que la tierra no se haya creado por obra divina, ¿no? De hecho, ellos no se llaman negacionistas de la evolución, ellos se llaman, le llaman diseño inteligente. Pero el diseño inteligente es otra cosa, ¿no? No, no, no. ¿No son así como los coches que se estacionan solos y esas cosas? Bueno, no sé si... ¿O los botellones de agua? Diseño inteligente, ergonómico. Tal vez Jesús estudió diseño industrial, no lo sabemos. No, mamis, no lo había pensado, pero ese dios que son tres, el gran creador, el gran albañil, dirían los ocultos, es un pinche diseñador industrial de poca madre. Ergonómico. Imagínate diseñar estos tres elementos, ¿listo? Las ramas con las que el chayote crece, es decir, los tirabuzones estos, exactamente, que a mí me parece una madre de otro planeta, uno, el ornitorrinco, dos. Eso es un chiste. Es un chiste, pero ¿qué pedo? Está ahí, funcional, es funcional, es una maravilla del diseño industrial, mi querido amigo, diseño industrial divino. Dios estaba en, esa noche estaba en MDMA. Exactamente, pero ¿qué? El animalito vive, respira, camina de aquí para allá, nadie sabe si es un pato, si es un castor, si es una serpiente, si nadie pone huevos, pero también los guardan en una bolsita, y que si X, Y, Z, también es mamífero y no, y etc. Ahí está, existe, sobrevive. Maravilla, maravilla del diseño industrial divino. Celeste. Celeste, diseño industrial celeste. Tercer maravilla del diseño industrial celeste. La sonrisa de Anna Hathaway. ¿Quién es? Ah, maestro. Es la del, es la... Perfección. Pero ¿no tiene bulimia o algo así? No importa, estoy hablando de su sonrisa. Perfección. Esa sonrisa que se ha decaído por los fluidos que salen de su garganta. Sí. Perfección. ¿Te gusta Anna Hathaway? Se me hace de las mujeres más hermosas que han existido sobre la fase de la tierra. En gusto se rompen géneros. Sin duda alguna, querido amigo. Bueno, entonces, lo que tú dices, la mitad de la población gringa cree en eso. Lo que acabo de decir. Sí. Me parece maravilloso. Hace seis mil años, los humanos convivían con dinosaurios. ¿Sabes qué? Yo, como dije cosas tan hermosas en el bloque hace unos segundos, tengo que, en estos momentos, abrazar el creacionismo. Bueno, adelante. Y decir, estoy de acuerdo. O sea, tus antepasados tal vez andaban montando un triceratops. Por acá nos están diciendo ya, la edad de la tierra está estimada en 4600 millones de años. Ah, ok. Me pasé por 1400. Una disculpa. Ahí está. Pero bueno, los creacionistas le dan 10 mil años. Ellos están peor que yo, ¿no? Entonces, de hecho, esto ha causado muchísimos problemas en Estados Unidos, porque la legislación de cada estado es distinta. O sea, hay estados que prohíben, y hay pueblos que prohíben que se lea Darwin en las aulas. Y siguen, digamos, quienes crean en Darwin tomen esta clase y quienes crean en el diseño inteligente tomen esta otra, ¿no? Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, en Petersburg, Kentucky, se encuentra el famoso. En el museo del creacionismo. En Petersburg, Kentucky. Donde pueden ver, o sea, todo está según el Antiguo Testamento y toda la historia de la humanidad se compacta en menos de 10 mil años. Obviamente es una teoría de la evolución mucho. Bueno, no es teoría de la evolución. Es que Dios marcó, diseñó, se tomó la molestia de diseñar a las millones de especies que hay, Benjamín. Fueron siete días, güey. Es un chico de tiempo. Es mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a apresurarnos porque aún nos quedan muchas locuras de las que hablar. Vamos a hablar de Eurabia. Eurabia. Eurabia también es otra teoría y esta es muy polémica porque se empata con un... ¿Tú crees en Eurabia? No. ¿No? No. Ok. Bueno, ¿qué dicen los que son adscritos a Eurabia? Que hay una invasión por parte... Bueno, es la islamización de Europa. Ajá. O sea, debido a la llegada de pueblos musulmanes, de personas que profesan el Islam. En parte esto se da, pero obviamente ellos no pusieron ningún pero cuando los europeos invadieron África, el norte de África, el África subsahariana y Oriente Medio en sus imperios coloniales. Porque esto es la respuesta, la llegada de pueblos justamente de Árabe, de países menos industrializados y economías menos potentes a Europa, es justamente porque la mano de obra que necesitan en esos países proviene de ahí, es mano de obra barata, lo mismo que ocurre en México. Y es una reacción muy parecida a lo que está pasando en Estados Unidos con el regreso de la ultraderecha gringa a la ultraderecha europea. Ajá. Pero curiosamente esta teoría no fue desarrollada por un cristiano europeo. Te imaginas un viejo cristiano europeo en un castillo, siendo los musulmanes van a... Vestido de... el personaje de la última cruzada, el de Indiana Jones. Ajá. Así como regresando a su castillo. Ajá. Como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanto árabe aquí a mi lado? A mí no me gusta el falafel. Sí. Así como... El kebab. ¿Qué? ¿Desperdicié todo mi tiempo? Yo fui un templario, luché contra esto. Es como... ¿Cómo se llama esa película? De una señora que le da un coma o algo así mientras está todavía la Unión Soviética. Ah, la de Lenin. ¿Cómo se llama? Con amor de... Adiós a Lenin. Adiós a Lenin. Adiós a Lenin. Sí, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, esto lo desarrolla esta teoría una mujer que se llama Giselle Littman. Giselle Littman. Que su nombre usa el seudónimo Bat-Geor. Ella es una judía inglesa, nacida en Egipto. Ajá. Y vuelvo a lo mismo, lo que mencionábamos hace rato. ¿Cómo se reconfigura la xenofobia? ¿Cómo se... ahora esta xenofobia se adscre... bueno, están adscritos grupos que previamente eran demonizados por la misma ultraderecha europea o estadounidense? Ajá. Esta es una mujer judía, inglesa, ya totalmente europeizada, que ve a los musulmanes como enemigos del occidente, de lo que se representa, entre comillas, civilización occidental, que yo soy un no acérrimo enemigo de esto, pero sí un detractor de esta idea de occidente como tal. Pero bueno, el punto es que esta mujer argumenta mediante... con ideas antisemitas, porque son... recordemos, la población que viene de Levante son árabes, los árabes son semitas. Y estas ideas que propone esta mujer, que es una judía, ashkenazi, inglesa, ashkenazi son los judíos alemanes, por eso ashkenazi era Alemania, dice que estos van a destruir la civilización europea. Y estos se han metido, por ejemplo, los Le Pen en Francia, la Liga Norte, en Italia, en España, los franquistas, neofascistas, etcétera, ¿no? Entonces, ellos hay unos... ahí dicen que van a convertir Europa en una dimitud. ¿Qué es eso? Dimi son los pueblos, digamos, protegidos por el Islam, cristianos, judíos y soroastristas, que como son pueblos que creen en un solo Dios, gente del libro les llaman, el Islam tiene la obligación de protegerlos. Gente del libro. Gente del libro. O sea, viene el Islam. Consideran otras religiones monoteístas abrámicas, bueno, no el soroastrismo, pero sí el cristianismo y el judaísmo, como gente que debe ser protegida, pero tiene que pagar un impuesto para proteger su religión, para tener su religión. Entonces, dice esa mujer que estos personajes, los musulmanes, tanto bereberes del norte de África, como subsaharianos africanos negros, como árabes de Siria, Irak, etcétera, van a destruir Europa. Pero obviamente no se toman en cuenta que ellos llegan ahí buscando trabajo, por economías destruidas, por el mercado mundo capitalista, por guerras, etcétera. Entonces, de hecho, otros autores en otros países europeos los llaman, por ejemplo, en Inglaterra le llaman Londonistán. Londonistán. Ajá. Y es como la arabización de toda Europa. Sí, en el caso de Londonistán sería por la... Pero tras los telones. O sea, nadie se ha enterado de que Europa ya es un territorio islámico. Sí. Ah. O sea, que hay una conspiración para destruir Europa con musulmanes orquestada por incluso los mismos cristianos vinculados a estos grupos. Oh my God. Eso dicen. Entonces, otros le llaman Euráfrica, por ejemplo. Euráfrica. Recordemos que Europa, a fin de cuentas, pues es una península asiática, es una extensión de Asia convertida en continente. Pero curiosamente, hay un personaje muy vinculado a México que está metido en esto. Bueno, estuvo metido porque había falleció. Se llama Oriana Falachi. Oriana Falachi me suena un chingo. Es una periodista, ¿no? Ella es italiana y estuvo en el... Durante el 68 en México. Creo que fue detenida y todo. Pero con el paso de los años se alejó de la izquierda y empezó a argumentar, bueno, entre comillas, y empezó a argumentar que los musulmán... Ella es la que acuñó, digamos, hizo famoso el término de islamofascistas. Ajá. Entonces, esta mujer... De hecho, no nada más se alejó en ese sentido. Por ejemplo, también se volvió un homófoba, recalcitrante. Entonces, es esta conspiración. Es lo mismo que ocurre en Estados Unidos con el cambio poblacional por la llegada de población latinoamericana, principalmente mexicanos, centroamericanos. Es lo mismo. Es la reacción ultraconservadora por la llegada de una población. Sin embargo, los musulmanes en Europa siguen siendo 8%. O sea, realmente no es un número tan escalofriante que... ¿Solo el 8%? Solo el 8%. Órale, pensé que mucho más. No en países musulmán, no en países eminentos. Por ejemplo, no en Bosnia. En Bosnia los musulmanes son como el 90%. Sí. Pero me refiero a recién llegados, inmigrantes. ¿Me explico? Ay, ay, ay. Entonces, bueno, esto nos lleva a Estados Unidos y, bueno, también en Europa con el llamado genocidio blanco. El genocidio blanco. También que fue promocionado por este hombre... ¿Cómo se llamaba? El que tenía... El de Infowars, el que acaban de cesar. Ay, este... ¿Este Jones? Creo que se llama. Lo acabamos de mencionar, de hecho. Bueno, este sujeto empieza... Ah, pero... Ah, no, no, no. Pensé que estabas hablando del otro. El de... Este portal que, de hecho, fue asesor de Trump y... El de Breitbart. Ajá, el de Breitbart. No, no, este... El otro. Alex Jones, estás diciendo. Alex Jones. Y el de Breitbart es... No recuerdo, pero está metido en tus ondas. Ajá, sí, claro, claro. Por supuesto. Entonces, esto empieza, digamos, con un hombre que se llama David Blaine, que es un supremacista gringo. ¿David Blaine, el mago? No, 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 David Blaine. Ah, qué triste. David Blaine, el mago que metía anillos de boda en una botella. No mames, a mí me saca un chingo de pedo. Alguien sí, de verdad, investiga a David Blaine. Ese güey no es de este planeta. Está todo arreglado. No, chinga tu madre, no vuelvas a decir eso en este espacio sobre los magos. Los magos son lo más cabrón que existe sobre la faz de la Tierra. Ellos y Roger Waters. ¿Benjamín cree en la magia? Pues no en la magia, en los magos sí. Me doy el permiso. Sudo, grito, me asusto, les quiero pegar, asumo que debieran ser quemados en una plaza pública, después agradezco su existencia. Todo eso me pasa con los magos. Ok. Sí, sí. Pues está bien que a tu edad sigas teniendo ese pensamiento mágico. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, otros le llaman el gran reemplazo. El gran reemplazo. O sea, de hecho, en el caso estadounidense, de hecho esto se populariza porque este sujeto Alex Jones empieza a difundir del genocidio blanco en Sudáfrica. El genocidio blanco en Sudáfrica. Ah, ya. Bueno, es que la situación sudafricana para ciertos grupos desfavorecidos que sí son de tez blanca en Sudáfrica es bien particular. Es que es el crimen que hay en Sudáfrica y debido a que ya nos siguen siendo la clase privilegiada. ¿Sabías que Sudáfrica es el país más desigual del mundo? Lo dijiste el otro día. Sí. No lo dudo. O sea, realmente, si ustedes han visto esta película de District 9, la de... una película sudafricana, por cierto. ¿La de Chappie? La de... el director de Chappie. Utilizan esta referencia de extraterrestres como ahora víctimas de un apartheid. Pero bueno, la población blanca, descendiente de boers, de... tanto de holandeses como de ingleses, sigue, digamos, gobernando y sigue siendo la clase privilegiada, aunque los presidentes ya son afroamericanos, devenidos del Congreso Nacional Africano, que encabezó Nelson Mandela. La nación arcoíris. La nación arcoíris. De... bueno, de Zulu Power, etcétera. Entonces, esta teoría justamente se empieza a esparcir a otros lados. Por ejemplo, a Escandinavia. Recuerden que hubo la masacre esta en Noruega de este Anders Bering, que entró a un campamento del... creo que... lo que es el Partido Laborista en Noruega. Hizo una matazón. Ah, en una isla. En una isla, que era como un campamento juvenil. Sí. Y justamente, en el juicio de este hombre lanzó esto, que es un... él es un patriota. Con el paso de los años se van a recordar que él intentó purificar Noruega. Y esto, digamos, lo están... lo están difundiendo en todo el mundo, digamos, no nada más angloparlante, que ha sido, digamos, paneuropa. Bueno, lo que pasó en Nueva Zelanda hace unos meses, lo ligaron mucho con justamente este mismo individuo. Es lo mismo. Pero es curioso cómo en Nueva Zelanda... En esta matanza en una... En la mezquita. En una mezquita. Pero dice el hombre que hizo, voy a limpiar Nueva Zelanda con la población, digamos, los verdaderos dueños de Nueva Zelanda. Pero los verdaderos dueños de Nueva Zelanda no son los descendientes británicos, son los mauríes. Y los mauríes obviamente no estaban de acuerdo con exterminar a musulmanes. Son otros migrantes más que llegaron a Nueva Zelanda, al igual que a Australia, al igual que a Sudáfrica, al igual que a toda América Latina, con la población criolla y peninsular que llegó y inmigrantes en Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, sigue, digamos, la gran... Dejé, digamos, la cereza en el pastel para el final. La cereza en el pastel. La última, la gran conspiración. 75% de los gringos... Ajá. ...creen esto. Estoy listo. ¿Cree que el gobierno estadounidense oculta una invasión extraterrestre? ¿O que tienen contactos con los extraterrestres? ¿Esa es la última teoría macabra? No. No puede ser. ¿Cuál? ¿Cuál falta? Bueno, siguen otras cuantas, pero digamos, esta es la gran teoría... No, pero empezamos este programa porque nos íbamos a burlar de la gente que piensa que la Tierra es plana. Voy, voy, voy. Aquí está, aquí están. Ah, ok. Estamos aquí, vamos aquí. Ah, ok, ok. 75% de la población. ¿Tú no crees? ¿Tú no quieres creer? Yo he visto de estas, yo he visto ovnis. ¿Tú has visto ovnis? Sí. No mames, ¿en serio? Tal cual como los describen en las películas y en los cómics y todo. En Avenida Cuauhtémoc. ¿What? Sí, sí, sí. En Avenida Cuauhtémoc era 1994, 95. Una noche cálida. No, era de día. No mames que era de día, ¿en serio? Cielo perfectamente claro. Se supone que si los ves es que ya te van a agarrar. Y de pronto... Te van a abducir. Volteé y había un ovni, o sea, un disco volador. No mames. ¿Es en serio? Te lo juro, sí, sí, sí. Y alrededor mío había como otros 30, 40 transeúntes. Y se quedó el disco como 20 minutos. ¿En serio? Sí, sí, sí. No sé si se movió porque me aburrí y me fui. Pero estaba el ovni ahí parado, tal cual. O sea... ¡No! ¿En serio? A ver, el señor Nader está dibujando en este instante justamente su avistamiento, su ufología. No mames, es tal cual un ovni. Sí, eso. Dibujas como un pequeño chimpancé, por cierto. Gracias. Déjame que te lo reconozca. Enseña el dibujo a la cámara para que la gente vea cuáles son tus capacidades motrices, por cierto. Capacidades motrices que se han vuelto muy famosas en esta oficina. Ah, sí, cuando... Ajá. Me iban a dibujar a mi familia o algo. O cuando te pedimos que desembroces un par de cables. No, no, eso es un problema. Eso es muy hermoso de ver. Ya me están apoyando algunas instituciones para salir adelante. Con dulces. Con dulces. Esto es un triángulo, toma un dulce. Con premios. Con cachau. Bueno, entonces... Sí, te lo juro, lo vi y de hecho... No mames, ¿es de eso? Sí, sí, lo juro. O sea, no sé si era un... Obviamente era un objeto volador no identificado. No sé, por lo menos flotador, porque estaba en el aire. Ajá. No vi que se moviera. Pero tal cual lo describen en las películas, en los cómics, en los libros. Así estaba el OVNI. Verga. Luego hace como... No sé, como 10 años. Más o menos iba en dirección a Poniente, subiendo rumbo a Santa Fe por Plateros. Ajá. Y en una de las barrancas vi otro. En la noche era como una luz blanca, como un gran reflector de estadio. Y venía bajando y todos los coches se pararon. ¿En serio? Sí, 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 lo juro. No mames, nadie. O sea, no sé si es un OVNI, igual pudo haber sido un dron de hiperalta tecnología, pero era justamente como un OVNI nocturno, lo describen las películas. Y ahora me vas a decir que no crees que hay una conspiración que está tratando de ocultar que ya hay contacto con seres de otros planetas. No, no, no lo sé. O sea, pudo haber sido un artefacto fabricado por mano humana, supongo, ¿no? Pues, pues. Recuerden cuando estrenaron los, ¿cómo se llama? El F-117, el que es todo negro. Ajá. Pues pensaban que era un OVNI. Supongo que los gringos tienen esa tecnología y la Unión, bueno, Rusia también, no sé. No lo sé. O incluso empresas grandes, conglomerados industriales privados, igual también la tienen. Pero en tu cabeza existe la posibilidad. ¿Sea honesto conmigo? Sí, sí. ¿Existe la posibilidad de que haya sido un objeto alienígena? Sí, tal vez sí. ¿Alienígena de otro planeta? Tal vez sí. Pero no le encuentro sentido como, ok, si vienen aquí, pues, ¿por qué no se presentan abiertamente? Pues, tal vez es, eh, son conscientes de lo muy... Vienen a conectar. Vienen al conectar. Vamos por Pachulia, el planeta Tierra. ¿Saben que estamos tan densos, tan Danieles? Tan Danieles. Vienen para acá, al conecte. Ando bien frito, vamos al planeta Tierra. O sea, de hecho, hablando de los gringos, el 54.5% cree que hay vida extraterrestre que visita la Tierra. Ok. El 75% cree que el gobierno oculta algo. Ok. Ok. Entonces, de hecho, Gordon Cooper, a ver si te suenan estos nombres, Gordon Cooper, Edgar Mitchell y otros 10 astronautas por lo menos. Ajá. Gordon Cooper y Edgar Mitchell pisaron la Luna. Ajá. O sea, creen que sí hay extraterrestres y sí están en la Tierra y que el gobierno oculta, su propio gobierno que los contrató para las misiones Apolo, cree que sí existen extraterrestres. Ok. Entonces, bueno, a ver. Por ejemplo, hay un suceso muy famoso en 1942, en febrero, cuando se dio la Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles. Sí, estaba en plena Segunda Guerra Mundial, pensaban que era un ataque japonés y las baterías anteriores de la costa de Los Ángeles, en Malibú y todo eso, empezaron a disparar porque veían luces que se movían, pero resultó que no eran japoneses. ¿Eran? ¿Eran? No se sabe qué eran. Venusinos. Y están también las leyendas estas de los Foo Fighters en el Frente Europeo. Sí, claro. Creo que tanto los soviéticos como los nazis como los estadounidenses pensaban que eran el enemigo, pero realmente no, que eran otra cosa, ¿no? Oh my God. También están los supuestos... No, es que creo que la casuística y el anecdotario sobre Omis es inmenso, creo que no acabaríamos hablando de esto, ¿no? Pero bueno, en 1952 comienza este proyecto gringo del libro azul que empiezan a recopilar como testimonios de... Es que, ¿sabes por qué es difícil creer en esto a veces? Entonces, uno, porque la ciencia dura, obviamente se va a oponer a esto, pues necesita comprobación, repetición, bla, bla, bla. Y ninguna de estas pruebas, digamos, se puede repetir o es una evidencia como concluyente que puede decir, no, pues si es vida extraterrestre que dice la Tierra. Y dos, quien presenta esto generalmente es gente medio exótica, ¿verdad? Entonces... No mames, qué gran manera de desacreditar a todos los... A todos los expertos en ufología. Es que si llega una mujer... Hay forzosamente un pequeño, una pequeña esencia a exotismo en toda esta gente y si ese pequeño y suave perfume exótico repele a mucha gente. Si llega una mujer de la tercera edad con una playera con un lobo aullando a la luna medio deslavada, con un cuarzo y... Que dice, recuerdo de Alaska. Entonces, tal vez, entre todos estos casos, supongo que sí debe haber algunos de gente que sí... Bien intencionada. Bien intencionada, que sí vio cosas que, digamos, no se puede explicar mediante los procedimientos aeronáuticos tradicionales. Y no descarto la posibilidad de que sí nos visiten. Sí, puede ser. O sea, no es imposible. Pero bueno, o sea, ya cuando le metes toda esta mitología detrás y todo este folclor, se vuelve hasta penoso, creo yo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, los hombres de negro que surgen en 1956, gente que persigue para silenciarte si que hablas. Luego está el caso este de... se llama Bob Lazar, que a finales de los 80 se le asegura haber trabajado en la famosa... en la famosa... en Groom Lake, en Nevada. ¿Bob Lazar? Bob Lazar, lo que es Área 51. Entonces, que dice que hay proyectos de ingeniería inversa para... y que incluso vio extraterrestre. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea... de hecho, ¿sabes quién es un gran ufólogo? ¿Quién? ¿Te acuerdas de los...? Bueno, sí, aparte. Los cazafantá... Maussan de... por cierto, de ascendencia libanesa. Es triste, ¿no? Que la mayoría de los libaneses en México, o sea, una, o sean pederastas, o sean ejecutivos de empresas malignas, o sean ufólogos. O yo. O yo. O yo. Me encantó. Estos son... Hijo mío, tu sangre libanesa te dicta un camino. Y puedes elegir solo uno de ellos. Avaricia. Uno. Pederastía. Pederastía. Dos. Avaricia. Tres. Christian Nader. Cuatro. Ufología. Ufología. Tú eliges. Es tu destino. De hecho, me encontré... Una vez me encontré a Jaime Maussan en un Oxxo. ¿En serio? Estaba pagando y el cajero le pidió un autógrafo. Qué hermoso. En serio. ¿Y tú no le pidiste autógrafo? No, porque olía raro. ¿A qué olía? Olía como a... A verdad. No, como... Olía a verdad. Si la verdad huele así, huele a humedad. ¿Y sabes a qué huele la verdad? A humedad. Olía a humedad, Jaime Maussan. Entonces, bueno, nos podemos sumergir en esto horas y horas hablando. Pero sí, lo repito, yo tuve avistamientos. No mames. O sea, sería del primer tipo, ¿no? ¿Sí saben cómo es la clasificación? No. Bueno, primer tipo es cuando lo avistas. Ajá. Según encuentro cercano del segundo tipo es cuando aterriza. Ajá. Encuentro cercano del tercer tipo es cuando ya, como en la película, cuando ya hay contacto con él. Ajá. Con él. El cotorreo. El cotorreo. El cotorreo del tercer tipo. Encuentro cercano del cuarto tipo se supone que es ya cuando hay una interacción profunda, casi, casi, supongo que sexo interespecies, ¿no? Y el quinto es cuando ya se presentan al mundo entero y ya se vuelve la mancomunidad estelar. Oh my God. Algo así. A mí sí me gustaría ver eso. No, a mí también, sería impresionante. Sí. O sea, realmente, y aparte, ¿sabes qué también es así? ¿Por qué lo descarto? O sea, hay dos cosas que me gustaría ver antes de mi muerte y... ¿Un fantasma y uno? No, 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 un fantasma nunca. Ah, ¿no? Un fantasma nunca. No, no, no. Que se compruebe que existe vida en otros planetas. Ok. Y que lo veamos así en una pinche nave loca o un bichillo o lo que sea. Sí. Eso me encantaría. Sí. Me sentiría súper satisfecho de haberlo vivido. A mí también. Segunda, que México gane el Mundial de Fútbol. ¡Que te ríes! No puedes ni controlarte. Güey. ¿Te imaginas que México lograra ganar el Mundial de Fútbol con un gol de un delantero extraterrestre? Ándale, imagínate. ¿Qué preferirías ver? ¿México campeón del mundo o un encuentro cercano del quinto tipo? Un encuentro cercano del quinto tipo. Yo no sé, Nader. Sin duda. ¿Sí? Sí. Híjole, yo me la pienso, ¿eh? No, sí, sí sería. México campeón del mundo. Dilo conmigo una vez. México campeón del mundo. No mames, está muy cabrón. En pócar. No, güey. Ah, en fútbol dices. En fútbol. Ah, ok. No, por supuesto, el encuentro extraterrestre. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo tendría que pensarlo. O visitar otro planeta. No, 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 yo sí tendría que pensarlo. No sé, hay infinidad de cosas que me gustaría hacer, que sé que nunca voy a hacer, ¿no? Porque desde mi posición marginal es muy difícil hacer esas cosas. Pero bueno, afortunadamente tenemos imaginación. Elegiste mal, mano. Internet. Elegiste mal cuando tuviste tu ceremonia libanesa de elección de camino, elegiste mal. Elegiste ser un Christian Nader. ¿Cuál tuve que haber elegido, Benjamin? Ser un alto ejecutivo. Ay, pensé que iba a ser pederastia. No, 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 no. ¿Sigue los caminos de Kamel Nassif? Ay, ya, 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 ya. Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, siguiente teoría de conspiración. Dos pedazos... A ver, te voy a poner el escenario. Un lugar arrasado. Gente corriendo. Ok. Y de pronto alguien se encuentra, bueno, desentierra dos pedazos de cráneo. ¿Dos pedazos de cráneo? Los empiezan a examinar. ¿Pero no estaba el lugar arrasado y había gente corriendo? Sí, pero los desentierran. Los desentierran. Hay una especie de fogata, restos de una fogata. Ok. Entonces, de pronto, bueno, hay una pelea entre dos grupos de poder. Y se lo van a dividir dos grupos. Los gringos y los soviéticos. Ok. Van a concluir, sí, al parecer, este es el cráneo del Führer. ¿What? El cráneo de Hitler. Ajá. Restos del cráneo de Hitler. ¿En dónde? En el... En el búnker. En el búnker. Al parecer, Benjamín, hay gente que dice que Hitler no murió en Berlín. Ah, lo he escuchado. En la guarida del lobo. Ajá. No, de hecho, no recuerdo cómo le llaman al búnker, porque está la historia también de la guarida del lobo o el nido del águila, algo así. El que estaba en las montañas. El nido. Esa historia es impresionante. Mandaron matar a gente, a los vecinos. Ajá. Para que Hitler pudiera tener privacidad. Sí, sí. Pero bueno, supuestamente hay muchas teorías, ¿no? Hay quien dice que fue a Argentina. Ajá. Esa es que llegó en un submarino, por cierto, a Argentina. Hay quien dice que no llegó a Argentina primero, que llegó primero a Colombia y se trasladó en automóvil directamente a Argentina. Hay quien dice que llegó a Chile. Hay quien dice que fue a la Antártida, Benjamín. ¡Ah! Hay otros que dicen que fue a la luna. ¿Sabías que yo cooperé para que se filmara una producción finlandesa sobre Hitler en la luna? No mames. Ah, ¿tú financiaste esa producción? Sí. No mames. Iron Sky. Es un peliculón. Déjame te extiendo mi mano. Gracias por traernos eso. Sí, fue como en el 2011 o 12. Sí, es una locura. Y estuve siguiendo durante meses la... Quien pueda, vea la preproducción. Vale mucho la pena. Más allá como del morbo y demás, es divertidísima. Divertidísima. Es básicamente una película en donde se postula que los nazis llegaron a la luna. ¿Y sabes por qué amo esa película? ¿Por qué? Es por una simple razón. Udo Kier. Udo Kier. ¿Quién es Udo Kier? Busca Udo Kier. Udo Kier con K. Kier. Udo. Udo. Kier. Es un gran actor alemán. Siempre le dan roles vampíricos. Sí, sí. O de nazis. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de eso, hay quien piensa que los nazis tenían una base secreta junto con los Illuminati. O sea, como que se hermandaron los... Aunque sea contradictorio, porque los Illuminati son judíos. Bueno, en parte son judíos, afirman. Y los nazis son nazis, ¿no? Entonces, hay quien dice que están juntos en una base en la Antártida. Juntos. Donde hay un hangar para guardarlo. Juntos, pero no mezclados. Pero no mezclados. Está entrando al sector, al barrio judío en la Antártida. Juntos. Juntos. Sí, un puro violín. Entonces, sí. Tradición. Pero bailaste como griego. Sí. Bueno. Opa. Gente morena mediterránea. Ahí está. No rizada. Entonces, también tienen justamente una base de ovnis. Y aquí se compaginan varias de nuestras teorías. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí está uno de los dos accesos. Pasando un muro enorme. Que, por cierto, lean las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Es un gran libro, una gran historia. Bueno. Es muy semejante esto. Porque dicen que tras este muro está la entrada a la Tierra Hueca, Benjamín. La Tierra Hueca. Hemos llegado al fin a la Tierra Hueca. Bravo. Entonces, se supone que hay dos entradas. Una está en la Antártida, en el Antárticos, en el Antiarcos y otros en el Ártico. Ahí hay dos accesos. Hay unos que van, digamos, una versión distinta. Hay que hay varias. Puedes entrar por volcanes extintos. Incluso en la isla de Sisila hay varias entradas. Entonces, hasta el momento hay una gran corriente global que piensa que la Tierra es hueca y que adentro hay un sol artificial. Más que un sol artificial es el centro de la Tierra. Es un sol. O sea, no es plomo fundido ni nada de esto. No, no, no. Un sol. Es un sol. Una supernova así. Y también hay quien dice que hay nazis con dinosaurios ahí. Porque los dinosaurios sobrevivieron al gran catarctismo de esos 60 millones de años. Ahí en la Tierra hueca, junto con los nazis hace 70 y tantos años. Entonces, ahí sí. Pero hay una teoría antagónica, Benjamín. Ah, la Tierra hueca. Hay quien choca con otra teoría. La Tierra plana, Benjamín. Los tierraplanistas. No importa que Aristóteles haya demostrado en el 330 antes de nuestra era que la Tierra era redonda. Eso no importa. No importa que haya fotos de la circunferencia provenientes no solo de Estados Unidos, sino de la Unión Soviética y todas las agencias de inteligencia militares privadas de cualquier parte del mundo. Eso no importa. En 1956 se crea, en Estados Unidos por supuesto, la sociedad terraplanista. La sociedad terraplanista. ¿En qué año? En 1956. ¿En el 56? Verga, entonces no es un rollo de gente estupidizada por las redes sociales. No, no, no. Siempre culpé a Instagram. No, al parecer esto tiene... De la existencia del terraplanismo. O sea, y de hecho, vamos a acabar con ese mito, Benjamín. A pesar de yo creo que la Edad Media es una invención, la gente que vivía en el medievo, lo que en la academia llaman medievo y el público en general, en la Edad Media no se pensaba que la tierra era plana. Ajá. Nunca se pensó eso. Cuando Colombia, esa leyenda de que cuando Colombia viaja a Occidente, sabían que la tierra era redonda. El problema es que no se sabía de qué tamaño era la circunferencia de la tierra. Ajá. Ese era el gran problema. Pero realmente en aquellas épocas, por lo menos en Europa y en Oriente Medio, en el mundo islámico, se sabía que la tierra era redonda. ¿Ok? Ok. Eso es una invención. Pero bueno, estos personajes rechazan a Pitágoras, a Parménides, a Tóstenes, a Ptolomeo. Ptolomeo en el siglo II, antes de nuestra era, determina la latitud y la longitud de la tierra. Ajá. Pero eso no importa. O sea, realmente creen que hay una conspiración de la NASA, conspiración tal cual, para ocultar que la tierra es plana. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo si ellos quieren viajar, digamos, están en Estados Unidos y quieren viajar a Japón? ¿Cómo lo logran hacer un terraplanista? ¿Qué piensa de eso? No sé. ¿Pero cuáles son sus argumentos? ¿Lo investigaste? Es que ellos le quieren dar como seriedad a su teoría, argumentando que la... es como explicarlo. Estaría muy increíble que su gran argumento fuera, se ve bien plano, de aquí para allá, derecho, derechito, línea recta. En serio, o sea, haz de cuenta que el mar, lo único que hace, en sí no cae a nada el agua. Ajá. Que entra como una especie de drenaje, entonces da la vuelta. Ajá. Y que todo el mundo está rodeado por una muralla de hielo. Ok. O sea, tipo Game of Thrones. Ajá, sí, claro. O sea, está rodeado todo uno por una muralla. Que la Antártida... Es que por la... Si tú ves la curvatura de la Tierra... Si pones un globo terráqueo y lo planificas, la Antártida cubriría todo. Entonces ellos piensan que es así, tal cual. Que las aguas polares y las aguas... Realmente protegen a la Tierra por todos lados. Ajá. Pero es una contradicción porque si intentan, digamos, ir a Japón, digamos que... Ah, y de hecho hay un centro, tiene que haber un centro en la Tierra plana. Ajá. Pero digamos que están en Estados Unidos. Si quieren ir a Japón, pero por el oeste, pues eso rompe su teoría. Ok, sí. Pues porque... Entonces no entiendo cómo piensan esto. No me sumergí tanto porque realmente no tengo un problema mental. Pero esta gente ya organiza congresos y acaban de realizar uno en la Ciudad de México, Benjamín. Creo que fue en Bellazarte. ¿En serio? Sí, se reunieron afuera de Bellazarte. Ya Bellazarte es... Es Mercado Sobre Ruedas, ¿no? Sí, sí, justo. Entonces, bueno, están estas teorías como que chocan, ¿no? La escuela terraplanista y la escuela terrawuequista. Por supuesto hay quien creen los intraterrestres. Ya no son extraterrestres, son intraterrestres. Por cierto, son también reptilianos. Intraterrestres. Son reptilianos, Benjamín. Probablemente no sean de otro planeta. Simplemente vengan de las entrañas del nuestro. Ok. Ok. Entonces, bueno, después de todo esto vamos a llegar a concluir con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Hay infinidad de teorías. Pero todo apunta a que en el aeropuerto de Denver, Colorado, está el cuartel general, llámenlo como quieran, Illuminati, Cabal, Conspiración Judeo-Mazónica, Bancaria Comunista Internacional, Reptilianos, bajo las centrales del aeropuerto. Está pintado con murales extraños, Benjamín. La gente piensa que desde ahí va a ser donde van a organizar la destrucción del mundo para que lo que renazca sobreviva una sola, una élite que va a controlar todo y va a repoblar el mundo. Desde ahí planean todo. ¿Cómo? A través de la Federal Emergency Management Agency, la FEMA, son los que se encargan de controlar las epidemias y brotes de virus, ¿no? Que la tienen difícil ahorita con los negación, los que rechacen las vacunas. Ahí hay un encuentro digno de presenciarse. Justo. Entonces, esto del nuevo orden mundial, ese concepto, está acuñado en distintos, obviamente, previamente al siglo XX ya existía, ¿no? Con la revolución francesa surge, con el surgimiento de Estados Unidos también. Bien, pero es a mediados del siglo XX cuando un televangelista llamado Pat Robertson acuñe el término del nuevo orden mundial con el sentido conspiranoico que todos lo conocemos. Ajá. Entonces, dice que hay una conspiración mundial de la ONU, de la NASA, de la FEMA, de todos los organismos internacionales, no para destruir tanto el mundo. El mundo no les importa tanto a estos personajes, sino para destruir a Estados Unidos. ¿Para destruir a Estados Unidos? Porque recordemos que Estados Unidos... Pero son organizaciones de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero son globalistas, Benjamín. Ah. O sea, ellos lo ven en globalismo. O sea, son buenos. Realmente... O el nuevo orden mundial sería un estado fascista. Para ellos lo considerarían más que fascista, opresor. Recordemos que estos son, en su mayoría, libertarios, Benjamín. Ok. Que van en contra del estado como tal. Y ellos quieren ser libres. Ajá. O sea, tanto económicamente... Son anarcocapitalistas. Ok. Para que lo entendamos. Nada que ver con el anarquismo. Anarcocapitalistas. O sea, liberales de... Sí, sí, sí. Extremos. Extremos. En su mayoría también racistas, supremacistas blancos, protestantes y evangélicos, por cierto. Entonces, en el aeropuerto de Denver, vamos a terminar nuestra aventura por esta de teorías desquiciadas, Benjamín. Porque ahí se está fraguando. En este momento, en este momento. En este instante. Pegué en la mesa. Sí, no, lo noté. Si me pudiera quitar el tenis, como Nikita Khrushchev, lo hago y lo pego. Ahí está el epicentro del panóptico global que quiere exterminarnos a todos. Bueno, nada más a los protestantes, porque a los demás no les importa, ¿no? Porque los mexicanos también quieren acabar con ellos, ¿no? Ajá. Entonces, el nuevo orden mundial es un concepto que gira en todo el mundo, pero que en otros países lo conoceríamos con un concepto mucho más simple, que es capitalismo-imperialismo y sin tanto adorno paranormal ni conspiranoico, ¿no? Entonces llega a su fin esta aventura por los oscuros caminos de las conspiraciones, Benjamín. Hemos terminado. Listo, señoras y señores. Estamos desgastados, estamos sudorosos y cansados y estamos, francamente, deslumbrados. Por supuesto, tuve que... Estupefactos. Entonces, tuve que omitir algunos que antes eran conspiraciones, pero ya se concluyó que no, no son conspiraciones. Por ejemplo, técnicas de control mental, porque estabas por el ejército estadounidense. Harp. No, no. Harp aún no se sabe. El MK Ultra, por ejemplo. El MK Ultra, pues si existió, es un programa de tanto lavado de cerebro como de programación militar y privado para... Realmente es así, o sea, no nos inventan tanto en los cómics para crear supersoldados y asesinos y lavar el cerebro a la gente. O sea, el programa MK Ultra existió. También esa teoría de que el gobierno estadounidense vigilaba a los gringos se comprobó que era cierta. A través tanto de las redes como de otras, vía satélite, por ejemplo. Y no nada más al pueblo gringo, sino a otros gobiernos y a la población de otros países. Ahí está, señoras y señores. Entonces, conforme pase el tiempo, algunos se van descartando, pero hay unos extremadamente demenciales. Demenciales y deliciosos también. Pero bueno, francamente, no creo que si te jalo la cara, eras un iguana o una salamandra. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Vámonos con música, señoras y señores. Esto es No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Simplemente para decir adiós hasta luego, hasta mañana, a las 9 de la mañana, aquí en su No FM de confianza. Queridos amigos, tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a darles voz en estos instantes porque dijeron cosas muy chidas y muy divertidas. Serpín dice, sobre el comentario de Nader, una vez le preguntaron a Neil que si era ateísta. Y respondió, mi problema es con el ista, invitar a gente a creer en no algo. Entendí que él, Neil deGrasse Tyson, me imagino. Entendí que él es ateo respecto a Dios, pero no respecto a sí mismo. No es la ciencia su culto, es él mismo. Ahí está. Pero no lo soporta. No lo soportas. Amanhochi Jochi dice, lo que me pregunto de corazón es qué postura tiene Christian Nader, arroba exosapiens, ante nuestra Maribel Guardia. ¿La vedette? ¿Se dedicará un espacio a Maribel en la edición centroamericana de Invasiones? Ah, cuando lo hagamos. Ah, es que es de Costa Rica, ¿no? Ajá. ¿Cuál es tu posición frente a Maribel Guardia? Mira, no sé mucho. ¿Defensora de la comunidad LGBT más? ¿Que detuvo una guerra civil en Costa Rica en algún momento? Algo así, sabía. No, lo que sé de ella es que actuó en terror y en cajes negros. Es una gran película. Y conozco el edificio donde fue firmada. ¿Ah, en serio? Esa es tu postura frente a Maribel Guardia. De hecho, creo que era un músico o un historiador que mataba mujeres y coleccionaba su cabello o algo así, ¿no? No lo dudo, no lo dudo. Una película, por cierto, que no sepa de qué estoy hablando, es una película de comienzos de los ochentas, pésima, que sale esta Maribel Guardia. Ajá. Bueno. Así es. Martín Chabalmón dice por acá, la edad de la Tierra está estimada en 4600 millones de años. Por acá también, Shander dice, esa fue una gran mentada de Madre Benjamín cuando Cristian negó a los magos. Ja, ja, ja. Pero fue con todo respeto, siempre es con todo respeto. Nada más que en este espacio nadie habla mal de los magos. Nadie. Arizandi. ¿Eh? Chenkai. Nadie, nadie. ¿Cómo se llamaba el niño ese que salía en chiquilla? Ah, el mago... Un mago. Pues es que imitaba a Beto del Boticario, ¿no? Ajá, justo. Magazo. Sí, sí, sí. Magazo. De la cabina de Andros. Dice Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, el director de District 9, Chappie. Ahí está. Neil Blomkamp, pinche director rifado. Ojalá le salga bien la nueva de Alien que está haciendo. Ah, no manes. No, no lo está haciéndose la... Ridley Scott. Eh, como que tenía la idea de empezarla, pero a partir de Aliens, de James Cameron. Ajá. Pero como Ridley Scott está haciendo las precuelas horrorosas de Prometheus y Alien Comics. A mí sí me gustan, sí pienso que son horrorosas. Visualmente son muy bonitas, pero la historia es un bodrio. Entonces no permitió que Neil Blomkamp hiciera esto, pero puede ser que más adelante lo haga. De hecho, esta Sigourney Weaver dijo que sí, porque le gustan mucho los filmes de Neil Blomkamp. Ahí está, señores y señores. Emanuel Cilia San M dice, me mató de risa con el pensamiento mágico de arroba tu ministro. Así es. Solamente te quiero decir algo, Emanuel. Si tú quieres volar, piensa en algo encantador. Volarás. Como aquella Navidad. Que me esté al despertar juguetes de a montón. Y ya me voy. Volarás, volarás. Ya es la falta de sueño la que provoca. He dormido muy poco. Kitty Pum dice por acá, no creo en los fenómenos paranormales o las invasiones extraterrestres. En 95, vi y retraté en la ciudad de Guanajuato una esfera suspendida en el cielo. Giraba en todos sentidos. Benjamín, no seas incrédulo. No, no soy incrédulo. Nada más digo que me gustaría verlo. Yo nunca lo he visto, nunca. Chander dice, entonces toda la vida he vivido engañado al creer en Jaime Maussan. O ese cabrón sí es de fiar. No, en serio. Sí huele humedad. Ahí está. Un saludo. Gran en mí huele humedad. Van dañera, conspiracionista. Posata, se dice que Peñanito en su planeta natal es un genio. No, no lo dudamos, querido amigo. No lo dudamos. Guillermo dice por acá, saludos, sabios amigos. Los escucho desde un café donde unos viejitos al lado mío también están hablando de mazones y teorías de la conspiración. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuidado con los ancianos. Recuerden que los ancianos son peligrosos. Chander dice, ya en fuera de mamada. Y Benjamín, si creen... Aquí está. Ok. Sí. Nader y Benjamín. Mi Twitter es arroba tu ministro, por si me quieres ubicar, Chander. Si creen en la vida extraterrestre oficial, así como tal, o nada más andan de mamones. Pregunta seria. ¿Cuál es la vida extraterrestre oficial? No hay una vida extraterrestre oficial, mi querido amigo. Yo estoy... O sea, creo que existe vida en otros planetas. Yo creo que tendría que ser... Desde básica, o sea, vida primigenia, hasta complejo. O sea, civilizaciones. Que visiten la Tierra, no, no lo sé. Se me hace como... Y que, vaya, en este momento no estén... No sé, o sea... Sería un poquito arrogante asumir que las condiciones de este planeta son... Eso es un cliché, eso que dices es un cliché. ¿Qué? Es muy arrogante pensar que somos los únicos. ¿Por qué es un cliché? Porque siempre se dice en todos los espacios. ¿Ah, sí? Perdóname, Nader. Es como decir, México es un país surrealista. Bueno, parecido. Que se ríe de la muerte. Que se ríe de la muerte. Ya, ya me bajoneaste, ya. No, pero... Ya, ya. Ya. Pero habla... Melisa, la reina de la radio, dice... No mames, Benjamín. México, campeón del mundo que, para la humanidad, es millones de veces más interesante saber sobre la existencia de vida en otros planetas que lo que sea de fútbol. No sé, Melisa. Yo sí me lo pensaba. Yo sí pensaba. Si llegara un ángel y me dijera... Un ángel. Un ángel. Así es. Y me dijera... No, pues, ¿qué pedo? Hay de dos. Puedes ver a México campeón del mundo del fútbol o puedes ver el primer encuentro cercano del quinto tipo. Me la pensaba bien cabrón. Creo que sí me iba por el mundial de fútbol. Pero ese tipo de eventos tendrían que modificarse porque, digamos, imagínate que sale la selección de las pléyades. Ajá. Ahora sería que reconfigurase. La próxima copa del mundo será en Sirio, en Sirio B. O Miss Universo. No, Miss Universo. Ah, bueno. Que llegaran los extraterrestres justamente a aclarar. Oigan, sabemos que tienen un concurso llamado Miss Universo. Universo. Sí. Venimos a participar. Entonces entra la siguiente participante en el concurso de bikinis y dice... De Tauru. De Taurus 25. Y entra y deja todo manchada la pasarela por la baba. Pero eso también es muy curioso, que todas las descripciones de visitantes extraterrestres... Ay, ay. Todas las descripciones son de seres antropomorfos, humanoides. Sí. O sea, la vida puede... Otro cliché voy a decir. La vida puede tomar distintos caminos. La vida encuentra un camino. O sea, porque todos son humanizados. Es el punto. Por eso estoy seguro que la mayoría de la gente que dice haber sido abducida, miente. ¿Sabes cuál película es muy buena? ¿Cuál? Con respecto a justamente esta noción de la antropomorfización. ¿Contacto? No, la otra cercana contacto en esa idea del encuentro extraterrestre imposible en cierta medida. ¿Cuál? O más bien tan evidente, pero también muy inasible. Una que la heroína extrañamente es filóloga. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, la de Arrival. Arrival. Y cambiaron todo la historia. Ah, ya me vas a empezar a chingar otra vez. Cambiaron la historia porque en el libro... ¿Qué importa el libro? La película es una cosa, el libro es otra. Todos los científicos... Ah, ya. Creo que de hecho tú lo contaste. ¿No? Bueno, todos los científicos... Yo no leo libros de alienígenas. Ah, no, alguien me lo contó. Todos los científicos y los lingüistas y todo utilizan, se juntan para descifrar eso. Y en la película, obviamente, el gringo es el héroe y el chino es el malo. ¿Ah, sí? Sí. Y justamente el... Bueno, en lo que sí... No hay malo, no hay un chino malo. Sí, los chinos quieren atacar a los nubes y el gringo se quieren ir a... O sea, la gringa... No es el gringo, es la gringa. La gringa. Es una sola científica. Pero realmente quienes lo hacen son todos en conjunto. Y otra cosa, ahí por lo menos me van a decir, sí, es que son humanoides porque la gravedad y las condiciones para que se dé la vida inteligente, hace un güey graduado de la UNAM en Astrofísica, justamente esas condiciones llevan a que se desarrolle una estatura promedio, bípedos, por la gravedad, etcétera, ¿no? Pero a mí se me hace una bizarra es que todos los que nos visitan, entre comillas, sean antropomorfos. Ahí está. Mal. 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 Desacreditados. Diablos Allín dice por acá. Yo, Tim Nader, prefiero presenciar la llegada de una nave extraterrestre que ver campeón a la selección. No lo sé, amigos. Salten conmigo al ángel en ese momento. Pero ya fueron campeones. No, güey. ¿Cómo no? Fueron campeones del mundo. No se vale el sub-17, el sub-18. ¿Por qué no? No, porque no, no es lo mismo. No es lo mismo. María Elgarabía dice para acá. ¿Para cuándo el debate sobre teorías de la conspiración y sectas que toda Latinoamérica espera entre Chico Moño? No, espérate, porque este güey, Chico Moño, mi querido amigo Chico Moño, es un gran conspiranoico. ¿En serio? Gran, gran, gran loco conspiranoico. ¿En serio? Sí, 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 total. O sea, trae el casco. Podría llegar a ese extremo, güey. Sí, sí, sí. Está cabrón. No sé si ese debate se pueda dar, mi querida María Elgarabía, porque yo los quiero a los dos. Yo quiero mucho a Nader y quiero mucho a Chico Moño. Pero sé que están muy alejados del abrazo. Muy francamente. No lo sabía. No lo sé. Serpín dice por acá. El centro de la Tierra tiene cierto magnetismo que te hace pensar, entre comillas, que estás yendo derecho, dándole la vuelta al mundo. Cuando en realidad estás rodeando la planitud. Un ejercicio de eso es poner un imán en el centro y lanzar un péndulo con punta metálica. Ahí está. Mira. De hecho, hay una película que se llama... Hanna Alejandra dice que ese debate urge. Yo no sé, amigos. Creo que se pondría muy tenso. Yo no sé si estoy listo para esa discusión. Tiene que ser hilarante. Podría ser, ¿sabes? El pedo es que Chico Moñoz sí se lo va a tomar muy a pecho. Sí. Sí, ¿no? Es que te lo juro que él sí quiere creer como un molder. Él sí quiere creer. Entonces... ¿Sabes que sería chido traer un astrofísico, un rabino, un clérigo musulmán, un sacerdote católico, un evangélico y, no sé, a otro sujeto? Un gallego, un mexicano y un argentino. Entran a un bar y que se pongan a hablar, pero en el centro de la mesa colocaron un AK-47. No, un palo con filo. Ok. Un palo con filo. Un palo con filo. Veamos qué ocurre. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Nos despedimos, señores y señores. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada, que estuvo al pendiente. Muchas gracias, mi querido Cristian. Gracias. ¿Reflexiones finales? I want to believe. Ahí está, señores y señores. Y una vez más, nuestro llamado de atención y nuestro abrazo a todas las formas que la gente ha encontrado para sobrevivir a esta realidad y a este mundo. Se vale. Se vale. Te ibas a decir un saludo a todas las formas de vida que nos observan. También. También un saludo a todo lo que nos observa. A todos los hermanos cósmicos. Hay muchas verdades. Hay muchas verdades. Hay muchas respuestas. No queríamos ofender sensibilidades, solamente burrarnos. Nadie. Dice por acá, Chander. ¿Por qué no tocaron la conspiración sobre que los Rothschild y los Rockefeller son los dueños de los bancos del mundo y que ellos manipulan a las civilizaciones desde antes del Imperio Romano? No, porque es falso. Es falso. Eso es falso. Absolutamente falso. Y los Rothschild y los Rockefeller no patrocinan este programa bajo ninguna circunstancia. De hecho, los judíos del Rhin surgen 750, 800 años después del Imperio Romano. Los Rothschild son judíos alemanes. Ahí está. Pero son buenas gentes. Y los Rockefeller. Bueno, pues es que creo que los mencionamos la semana pasada. A nosotros nos regalan dinero de vez en cuando los Rockefeller, pero... Está la beca Rockefeller. Pero es solamente un buen gesto. Y si fueran los dueños del mundo, ¿cuál sería el problema al respecto, Chander? Son cerdos capitalistas. ¿Tienes algo que discutir al respecto? Tranquilo. Tranquilo. El nuevo orden mundial te está observando. Piensa en tu familia. Y, señoras y señores, nos despedimos. Esto es NoFM. Yo ya no dije nada. Yo no mencioné nada. Nada de nada. Señoras y señores, nos despedimos. Tengan muy buena tarde, mi querido Cristian. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Y nos despedimos. Estas fueron las conspiraciones del mundo. Aquí en sus invasiones, el señor Cristianade regresa el próximo jueves a las nueve de la mañana. Nueve ish, por ahí. Y buen día, gorilas, mañana a las nueve de la mañana, aquí en su nuevo FM de confianza. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó y que se comunicó. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia. Y sigan siendo oblongos, sigan siendo ublicuos, sigan siendo dúctiles. Porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego. Tengan muy buena tarde. Esto es NoFM. Todo menos miedo.